La idea de esta charla es contarles nuestra navegación de este verano al sur. Queremos agradecer a personas importantes que sirvieron y estuvieron en la travesía. Unos son, entre comillas, polizones eternos, que en realidad no son polizones porque siempre están invitados, que son Manuel y Marisa que están siempre en nuestras travesías. Vayamos donde vayamos. Otro agradecimiento es para nuestro médico a bordo, que no estaba a bordo, pero como si estuviera. No está acá Robert, tripulante del Don Nino, compañero de travesías mío enorme, que se subió al Cigan virtualmente, ayudándonos con el botiquín, que fue esencial, y ayudándonos cuando tuvimos problemas y necesitamos un médico, Robert estaba. Fer Villanueva, que tampoco está acá, no es del club. Loco de la radio, que nos ayudó con la radio total en forma como los locos. Desinteresada. Y después a las brujas acá presentes, que realmente, digamos, estas fantasías hay que hacerlas y alguien la tiene que por lo menos no obstaculizar y la favorecen. Así que la verdad, estar con alguien querido en medio del agua y no saber qué pasa, es más si son tus otros tres, como en el caso de Marta. En mi caso yo, digamos, me podía perder. Pero supongo que de ellos tres hay uno que era Marta, entonces sufrió más seguramente que Caro. Pero bueno, era... Y bueno, y yo personalmente agradecer a la familia Sprungly porque me metieron en la familia y pensaron en mí para que los acompañe. Empecemos presentándonos Caspar, Pablo, Ana, Clara, Marta, Ricky, Archie y Martín. Acá estamos todos los que fuimos al sur. Bueno, voy a ir avanzando acá en la presentación y les voy contando. Lo primero es cómo definir esta aventura. La verdad que la podemos definir con millas náuticas, con cosas técnicas, sin gladuras. Me quedo más con un montón de sensaciones. Colores de agua, salir del marrón de acá, violeta algún día, hasta aguas de azul profundo, verde, verde de deshielos, una gran variedad de colores de agua, de tipos de agua y una enorme cantidad de fauna. Bueno, digamos, los delfines que nos acompañaron a lo largo del viaje, que son, no sé, fantásticos. Uno se queda ahí como hipnotizado y vuelve a la prueba, no sé, los que lo han vivido, pero volvés y vuelven a aparecer y uno se queda ahí horas mirando. Esos bichos son fantásticos. Vimos ballenas, pingüinos, todo tipo de aves. O sea que súper enriquecedora y lo que fue la convivencia a bordo, la experiencia de navegar en familia con mis hijas, con mi esposa, con amigos, espectacular. Fue un combo de sensaciones muy, muy lindo. Pero voy a hablarles de la preparación del barco, la preparación de la travesía. El primer tramo que fue bajar de Buenos Aires a Ushuaia. Y después les hablamos de Cabo de Hornos con Fiordopía, que hicimos algo de Ventisqueros, después Ventisqueros en familia y la vuelta con Ana, que hicimos Ushuaia-Malvinas-Buenos Aires. Me van a ir ayudando ellos en contar partes. No voy a ser el único que voy a hablar. Y les cuento un poco del Cigan. El Cigan es un barco de aluminio, tiene elevadísimos factores de seguridad. La verdad es un tanquecito. Acá ven lo que es la estructura. Tiene un pedazo de aluminio para que vean. Tiene 8 milímetros en todo lo que es la obra viva. Se los paso para que tengan una idea de lo que es la chapa. Váranse pasándola por ahí. Tiene 6 milímetros en las bandas, 5 milímetros en cubierta. Está diseñado y construido para navegación oceánica. Y tiene todo el equipamiento oceánico que hace falta. Tiene mamparo anticolesión en proa. Estancos en proa. Uno en el centro, uno en popa. Tiene doble casco porque tiene un tanque de adrizamiento. Con lo cual en ambas bandas hay un doble casco en toda la parte de la manga máxima. Tiene una orsa rebatible que vemos ahí. Los tanques de adrizamiento de mil litros. El cockpit está recontra protegido. Tiene 3 líneas de guardamancebos. O sea que es ideal para expedición. Por cosas que les voy a mostrar más adelante. Tiene un calado 1.50. Y con la orsa va a 3 metros 30. Y la base de la quilla tiene doble plancha de aluminio. Esto que anda por ahí pasando. O sea tiene 16 milímetros en toda la base de la quilla. Y el equipamiento oceánico que tenemos. Bueno, obviamente todo lo que requiere prefectura más el sentido común. Tiene la balsa salvavidas, el EPIR, comunicaciones satelitales, el ICE clase B. Además teníamos todos los salvavidas autoinflables equipados con el Mop 1. Con lo cual si alguno se iba al agua se levantaba ahí el tema del ICE. Y además llevábamos en el bolso de abandono un personal EPIR, más otro Enrich. O sea que estaba todo ahí duplicado en lo que era elementos de seguridad. Características del barco, se las cuento rapidito. Después vamos a ver un montón de fotos. Por lo menos tiene mayor, trenquetilla, genoa, un asimétrico. Motor de 54 caballos. 700 litros de agua potable. No tenemos watermaker a bordo. O sea que tenemos eso más el agua en botellas. 430 litros de gasoil. Cala unos 50 o 330. Los tanques de alizamiento. Un banco de baterías principal de 800 amper hora. Que se recarga con el panel solar, con el aerogenerador. Más un alternador Balmar con el regulador de carga inteligente. Que optimiza mucho la carga. Gas y una estufa a gasoil. Eso sucintamente el barco. El proceso de preparación de esta travesía fueron tres años. La verdad es que se me ocurrió la idea durante la pandemia. Como a muchos que se nos ocurrió ir a lugares raros. El barco yo lo compré en 2019. Antes de ir al sur le navegamos 2.000 millas. Fui tres veces a Mar del Plata. Corrí las 500 millas con el barco. Con casi todos los que están acá. Lo hice medir en ORC para tener las polares del barco más acertadas. Eso es fundamental para después hacer todos los cálculos de web routing. Y tener una idea más acotada de dónde va a estar el barco cuando estamos navegando en el mar. Todos los criterios de seguridad que le apliqué al barco. Más allá del sentido común. Lo que pide prefectura y demás. También se quitó la lista, el checklist de ORC. Para hacerlo a conciencia. La verdad que... Tener el espiche de madera atado a la esclusa. Como corresponde. En cada esclusa, ¿no? Que con dos o tres me arreglo. Cada esclusa tiene su espiche de madera puesto. Y así todos. Todo por la lista de ORC. Y bueno. Y le fui mejorando la maniobra continuamente. Cositas que había para mejorar, para cambiar. Y es un barco, la verdad, muy fácil de llevar. Salvo ponerla asimétrico o entangonar. Todos del cockpit manejamos sin ningún problema. Hay que destacar también la apertura del captain a las sugerencias. Sí. Que cuando él me invitó, empezamos a revisar el barco. Y en lugar de decir, bueno, el barco es así. Miramos colaborativamente qué era lo que íbamos a necesitar para el barco. Y todo lo que fue necesario sumar, se sumó. Sumamos el tangón, que terminó siendo esencial. Sumamos el agua de mar, por ejemplo, que no tenía. O sea, se puso Caspar. O sea, todo lo necesario. Todo lo necesario. Bueno, para la preparación de la travesía, en esos mismos tres años, lo primero que hice fue definir el alcance. O sea, yo sabía que quería ir navegando al sur. Probablemente una navegación non-stop como salió. Que esa navegación la quería hacer con mis hijas. Y con algún amigo o alguien más. Pero seguro que con las dos chicas íbamos. Queríamos navegar los canales fueguinos en familia. O sea, el objetivo era ir a hacer canales fueguinos. Ir a Cabo de Hornos con amigos, porque Marta, por ejemplo, mi esposa, me dijo a Cabo de Hornos no voy. Muy sensata. Cabo de Hornos era la idea de mecharla en los tiempos con amigos. Y bueno, después la vuelta a Buenos Aires dentro del mismo verano. O sea, el alcance que yo había definido era ese y fue lo que logramos hacer. Trabajé en conseguir toda la cartografía en papel. Sobre todo la de Chile. Comprarla allá, hacérmela mandarte. Un hermano que vivía allá me facilitó mucho las cosas. Las recibió y me las mandó. Conseguí la cartografía de acá de Argentina. Chequeé todo lo de Navionics. Conseguí este libro que está ahí en la foto. Que es el libro de los italianos. Lo voy a referenciar un par de veces. Pero es como la Biblia. Es el derrotero del sur. Está en inglés. Está elaborado por este matrimonio de italianos. Si no tenés ese libro, es como que estás ciego en la zona. Cualquiera que te cruzás allá en un muelle o lo que sea. ¿Tenés el libro de los italianos? Bueno, mirá tal cosa. Todo gira en torno a eso. Acá no se consigue. Yo lo conseguí en Europa. Y lo otro que hice fue ponerme en contacto con Adán. Con la Asociación Deportiva Argentina de Navegantes. Y bueno, me dieron los contactos allá. Que fue súper útil. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Lo que me ayudó a preparar la travesía fue el tiempo que hubo cuando Chile no abrió el primer año después de la pandemia. Tampoco abrió el segundo año. Y como el objetivo era hacer canales fueguinos. Bueno, no fuimos al sur. Y por suerte, pues, sumamos dos años de preparación. Una cosa que me resultó, tal vez una verdad de perogrullo, pero muy útil es separar la lista en indispensables que necesitaba el barco y lo que estaría bueno tener. Si completo la lista de lo que estaría bueno tener, no zarpé. Digamos, estamos acá todavía en la marra terminando cosas. Hay un montón de cosas que hubiera estado bueno tener. Algunas poquitas las pudimos hacer, como por ejemplo armar la maniobra tangón, como dice Pablo, que la hicimos ahí un poco a contrarreloj en el último mes. Hay una enorme lista de estaría bueno tenerlo, que si uno la quiere completar no navega. Dentro de los indispensables, la cartografía de papel, que a su vez la escaneé y la georreferencié para usarla en OpenCPN, parte de las redundancias que teníamos a bordo. Cabos largos para amarrar, indispensable. Todos los amarres en las caletas son a tres puntos, por lo menos a dos puntos y si no a tres, y a distancias importantes. Tener varios fondeos, tener elementos extra de seguridad y tener cantidad de redundancias. O sea, para comunicaciones satelitales teníamos el Iridium Go, teníamos el Enrich, más un tercer Enrich. Teníamos el VHF del barco, un VHF extra que trajo Pablo, que no usaba, que lo guardamos por ahí. Y Handis. Teníamos antenas extras, teníamos dos tablets, tres computadoras, como 16 GPS, cuando sumás todo lo que había a bordo entre los celulares, los del barco, el de la radio, el Enrich, el Iridium. Y tenía, para todo lo que era pronósticos meteorológicos, el Predict Wind Offshore, que opera a través del Iridium Go. Sí, para los que no saben, el Iridium Go se interfasea con el Predict Wind y entonces te da todos los grips de viento. No es que baja como en tu casa, sino que casi sentís el pico. Pero tarda, pero baja. Sí, es volver a 1990. Y tres veces por día tenías prono actualizado. Exacto. Sí, le di un gozo, media hora para bajar el prono, un prono básico, chiquitito. Pero bueno, está ahí, el cargo es el mismo por una hora, por dos horas, es ilimitado. Dentro de los indispensables, bueno, la mejor ropa de agua que uno pueda tener, porque está yendo a un lugar bastante inhóspito. Repuestos para el motor, saber qué hacer con esos repuestos, muy importante. El bote, el fuera de borda y el piloto de viento, para tener una redundancia con el piloto automático, que resultó muy útil y necesario. Vamos a hablar ahora de la travesía a Buenos Aires-Ushuaia. La hicimos con Ana, con Clara y con Pablo. Yo me puse una fecha de salida, nos vamos el 5 de enero, que era jueves, bueno, al final fue el 6. Y una cosa que hice fue estimar 20 días de travesía. Yo había calculado con el world routing y un poco velocidades medias del barco y distancias que daba 12, 13, 14 días. Dije, vamos a poner 20. Con esos 20 días calculamos el agua, la comida, seteamos las expectativas de todos. Nadie tenía un pasaje de vuelta, nada así raro, todos con tiempo para ir. Finalmente le pusimos 13 días, o 14 días, perdón, pero bueno, estaba todo seteado para 20 días. Navegamos 1.615 milas al final. La verdad que tuvimos muy buena meteo y hicimos una navegación, no sé, ahora les voy a mostrar, 3 días rumbo 180. O sea, fue súper favorable este tema de la alta en el Atlántico, un poco más baja generaba mucho viento del norte o por lo menos favorable. Vamos a hablar del alistamiento, acá viene Ana. Este es el living de casa, dos días antes de zarpar. Y eso es la mitad de la comida que nos llevamos. Había que pensar muchas cosas, la verdad, porque es, ¿qué se puede comer en el barco? ¿Qué va a durar? ¿Qué podemos cocinar ahí? Y también tener en cuenta el clima, porque si está tormenta, hay mucho viento, no podés cocinar, te caes. Llevamos muchos snacks, muchas cosas secas, fideos. También papá encontró cómo hacer conservas, que las hizo en la olla a presión. Llevamos la olla a presión, hicimos más en Ushuaia. Pero son comidas que duran hasta 5 años. Entonces teníamos goulash, pollo al curry, unas verduras y vegetales. Y la verdad que sí, éramos la gente de los problemas de matemática con 16 billones de agua y 80 packs de fideos en el supermercado. Llevamos todo eso. Pablo fue nuestro cocinero gordo. Aplausos a Pablo. Si no, no comíamos. Bueno, no, tampoco tanto. Ah, no, pero sí. Estaba medio hecho ya. Sí. Y bueno, eso. Lo que más se podía cocinar son cosas tipo tarta, no sé, omelettes. Comimos mucha picada, la verdad. Era un día picada, sí, picada, no picada, sí. Papas fritas. Vamos a ser honestos. No había una dieta muy saludable en el barco, pero sobrevivimos. Diciendo. Era una dieta saludable, pero cada tanto había malcrianza, que es otra cosa. A ver, la comida, todos los días hubo una conserva, todos los días hubo una pasta. No estuviste a la vuelta. Hicimos su flé. Ah, bueno, no, no, la vuelta es otra cosa. La vuelta eran menos, pero a la ida comimos. Sí. Comimos, comimos bien. Comimos adecuando el plan de las comidas a la meteo que íbamos a tener. O sea, cuando venía difícil la meteo, ya dejábamos preparadas las cosas como para que no nos complicáramos. Cuando estaba buena la meteo, hacíamos yogur. ¿O no? Sí. Aprendimos el yogur. Bueno. Y una cosa más es que hicimos una lista, muchas listas, de dónde teníamos toda la comida guardada. Así hay 20 lugares para guardar. Tenés que sacar un canasto, sacar el otro, abrir la tapa, buscar abajo, tirarte adentro para sacar las cosas. Entonces tener la lista para no chequear todo, para encontrar ese paquete de salsa de soja que tenías, era importante. Bien. Bueno, gracias, Dani. De más está decirle que mucho de esto sobrevivió la vuelta al Cabo de Hornos, la navegación de Ventisqueros volvió, y creo que todavía podemos volver a Ushuaia con parte de la comida. Cuando preparamos la estrategia de navegación con Pablo, yo le definí, mirá, quiero ir non-stop, y para mí era la navegación lo más recta posible. Y él me dice, mirá, ¿por qué no vamos viendo algo un poco más cercano? Digo, bueno, bárbaro, vamos acomodando expectativas. Lo que hicimos fue relevar todos los puntos donde podíamos entrar, que fuera razonable entrar. Teníamos todos los waypoints cargados en todos los GPS, los waypoints de aproximación, más los waypoints adentro. Mucho de esto del libro de los italianos, más escuchar o buscar narraciones de, no sé, el San Patricio que había ido el año anterior, cosas por el estilo, digamos, ir viendo cada uno dónde entró, caleta hornos, o sea, hay un montón de recomendaciones. Las teníamos todas volcadas, ahí ven que nosotros teníamos marcados un montón de puertos alternativos, pero lo que hicimos, con Pablo definimos también, bueno, vamos viendo, digamos, esto lo vamos a ir manejando en función de lo que vaya pasando. ¿Qué hicimos al final? Navegamos hasta Mar del Plata, en el camino más corto, era lo más pegado a la costa, y más o menos a la altura de Mar del Sur, decidimos poner un rumbo más hacia el sur, ya viendo que se estaba formando una baja en esta zona, y decidimos con Pablo, y lo peloteamos con Manuel, si era razonable o no tomar la baja por el este, donde estaban los vientos, o sea, predominantemente sur. Y fue la decisión que tomamos, o sea, decidimos, nos vamos a ir hacia la milla 200, más o menos, no a la 200 para no tener todos los buques que están ahí pescando, pero decidimos que nos abríamos y abandonamos la opción de la parte esta de costera. Sí, el tema es un poco por qué, ¿no? Porque en principio la idea inicial nuestra de los dos era ir por adentro, ir por adentro, al final de última nos poníamos a la capa si era necesario, etcétera, pero después alguien nos comentó, ojo, que se va a comer todo el fech de la ola, o sea, todo el incremento de la ola, pues los vientos predominantes son del oeste, entonces con esa asunción es mejor ir cerca de la costa que lejos de la costa, y por eso armamos el derrotero ideal, nos llevaba más o menos pegados. Cada uno de los rombitos son 100 millas, que habíamos puesto como hitos, para ir ganando, para comernos el elefante en pedacitos. Cuando llegamos ahí, Caspar vio el centro este de baja, el centro de baja nos llevaba, a ver, si no te hubiéramos tenido Iridium Go, y si no hubiéramos tenido el Predic Wind, jamás lo hubiéramos podido ver, y siempre hubiéramos tenido que salir con una ventana meteorológica, y eso nos hubiera hecho ir sí o sí por la costa. El tener el Iridium Go, el tener el Predic Wind, nos permitió ver como, a la altura de muy adentro del Mar del Sur, ver cómo venía, vimos que íbamos a estar 3, 4 días con el viento norte, que se iban incrementando, y que íbamos a, aparentemente, poder pasar la baja honrosamente. Y ocurrió. La navegación fue, en general, bastante tranquila. Tuvimos oportunidad de hacer un montón de cosas a bordo, desde trabajar con las chicas con cartas, teníamos el sextante, con Pablo hacer algunas mediciones, enseñarle a Ana un poco cómo bajar el sol. Mucho tiempo se va en el mantenimiento del barco, en chequearlo todos los días, pegarle una vuelta, ver que no haya nada suelto, que no haya nada gastándose, nada que se pueda estar rompiendo. Íbamos preparando las comidas, planificando, ver, bueno, nada, si viene mal tiempo mañana, como decía Ana, prover de ya dejar algo cocinado, poner una tarta, una cosa por el estilo. Llevamos algo de comida para los 2, 3 primeros días, fresco, y lo demás se iba cocinando en el momento. En general mantuvimos siempre bastante ordenado el barco, soy medio hincha con lo que es limpieza y orden a bordo, y el barco es, la verdad, es muy grande, y para 4 era súper espacioso, digamos, cada uno estaba en un camarote, el área de la dinette de la cocina estaba siempre libre, ordenada, no había alguien haciendo campamento, o colgando ropa, o lo que sea, o sea, que eso estaba muy ordenado. Las guardias las fuimos haciendo mayoritariamente con Pablo, y las chicas iban mechando tiempos, pero la verdad es que cuando estás en alta mar, en tan alejado de todo, es muy tranquilo, digamos, después les voy a contar la vuelta, pero dormimos bien, digamos, o sea, no hacía falta estar atentos a tráfico, a bollas, a barcos hundidos, o sea, no hay nada, olvídense, la inmensidad del mar argentino es inmensa, y con lo cual regulamos muy bien y administramos muy bien todo eso. Las comunicaciones, acotadas también, en general, lo que es prefectura, le empezamos a mandar mails, desde el ID on Go, a las direcciones que están ahí en el rol, vieron en la parte de abajo, está el email de cada prefectura, y en qué latitudes operan ellos, alguna vez nos contestaron recibido, y muchísimas veces fue el mail, digamos, dos veces por día, y nada más. Y sí, se lleva un montón de tiempo el tema de los pronósticos, de, no sé, bajábamos uno temprano a la mañana, 6, 7 de la mañana, tardaba media hora, lo analizábamos, tomamos decisiones, analizábamos las distintas rutas que nos propone, porque el predicuente baja cuatro rutas en general, hay que analizar y aplicar ahí un poco de cada uno su criterio, a ver por cuál decide seguir, y los pronósticos los bajábamos tres veces por día, por lo menos, y las chicas invirtieron un montón de tiempo en lectura, tenían cosas bajadas a sus libros, a sus computadores, a sus celulares, algo de películas, así que así discurrió el tiempo durante toda la travesía en la bajada. Acá hay algunas fotos a bordo, acá están Pablo y Clara haciendo yogur, Ana trasvasando agua, Clara cocinando, algún juego de cartas, algún momento de mal tiempo, todos con nuestros salvavidas afuera, en alguna maniobra, y acá les vamos a contar un poquito lo que nos pasó rodeando esta baja. Habíamos visto con un poco de anticipación que entre el 11 y el 12 de enero iba a haber una baja presión, que ahí vemos su centro, a la altura del Golfo San Jorge, en realidad originó por acá arriba y empezó a desplazarse hacia abajo, y lo que les contaba decidimos navegar cerca de la zona económica, del límite de las 200 millas. Y ahora les vamos a mostrar, la baja la pasamos bárbaro, y cuando fuimos a salir, acá esto está, ahora les voy a mostrar un video, esto no es del momento exacto, porque tenemos el track que está fijo, pero bueno, en la salida de la baja tuvimos un pequeño golpe. Frente este de la baja, 30 nudos aproximadamente, en la letra de Tibor, mejorando, abriendo por acá, empujando todo el frente por allá. En algún momento vamos a hacer aquí, un tiempo, un tiempo, y aquí lo que viene allá, es lo que nos va a agarrar allá, como la de la baja seguramente. Acá se ve en un video, la animación de Breakwind, que tenías en la compu, y bueno, ahí ven como están las rutas, y bueno, esto ya es saliendo la baja. Saliendo. Una sonrisa para el video. Bueno, eso que veían ahí, ese video, es después de una tumbada. ¿Qué pasó? Ahora cada uno les va a contar, porque yo estaba durmiendo, Ana estaba durmiendo, Pablo y Clara estaban en la guardia, estamos navegando, orzando, saliendo de ahí de la baja, orzando con escotas un poquito abiertas, tanque de adrizamiento lleno, orza abajo, rachas fuertes, o sea, había más de 25 nudos, 30 nudos, pero por ahí, en algún momento cargó una racha, vieron que cuando uno va durmiendo, va con algo, una oreja siempre atenta, yo me desperté, y en el momento de me despierto, escucho una explosión, una ola que rompió contra el barco. Ahora, a ver, Pablo, que estaba despierto, puede contar qué pasó. Sí, estaba, Ana estaba dormida, con Clara estábamos jugando a hacer equilibrio, ¿no? Porque el barco estaba muy escorado, ella estaba sentada, de golpe se sintió una explosión, agua, y ¿qué hice? Volaste. Volé, 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 me pegué, poco más adelante está la foto del perfil del techo del barco, el de allá arriba, ¿sí? Ahí arriba pegó, ahí arriba pegó con la nalga. En realidad parecía que volaba, yo le dije que volaba, porque le quería mantener la fantasía, lo cierto es que me caí por la tumbada, y después me caí al piso, el agua, yo cuando estaba abajo, yo le dije, se rompió alguna ventana, pero cuando me levanto así, miro, las ventanas estaban todas perfectas, con lo cual en algún lugar del barco había agua, evidentemente, y salió del piso, el golpe de la ola hizo que todo lo que estuviera a babor, pasara a estribur, todo, bien trincado, mal trincado, más o menos trincado, todo, a babor, que es un poco... ¿Vieron cuando les dicen, imagínense su barco a vuelta, a ver qué se puede caer? Que uno dice, bueno, pero eso no va a pasar nunca. Observen a la derecha, muy hermoso, ¿qué hay? Un cuchillo y una tijera. Cinco minutos antes de que nos tumbemos, Pablo estaba sentado ahí. Es donde hubiera caído todo. No dejen las cosas secándose después de lavarlas, por favor, guárdenlas. Otra cosa importante que nos salvamos después de la tumbada, es que teníamos los frascos de café escafeinado de vidrio instantáneo afuera, y todo eso también voló, uno se salvó de casualidad, y el otro pegó, explotó, se llenó todo de vidrio, y se hizo todo café instantáneo con el agua. Así que guarda con el café. Sí. Bueno, una cosa para destacar es, yo salí de la conejera de popa, Ana se despertó también instantáneamente, y la reacción de todos fue, ups, ¿qué pasó? Y, bueno, vamos a empezar a arreglar, a limpiar, a secar, o sea, no hubo ni susto, ni me quiero bajar, ni nada, o sea, veamos qué pasó, y vamos a arreglar. ¿Cierto? Sí, y una vez que ellos dos salieron afuera, a ver qué se había roto, qué pasó, nosotros empezamos a ordenar todo adentro, empezamos a agarrar las cosas. Esperá, esperá, vamos por parte, vamos por parte. ¿Y qué pasó? Salimos, salimos con Pablo a ver qué había pasado afuera, digamos, porque hasta acá, por suerte, a primera suerte estábamos los cuatro adentro, era de día a tres de la tarde, perdón, preguntábamos después, pero era de día a tres de la tarde, como les dije, íbamos navegando, ciniendo, treinta nudos más o menos, trenquetilla, mayor con tres rizos, estancas de adrizamiento lleno, orza abajo. Bueno, salimos con Pablo a ver qué había pasado, o sea, adentro ya estaba claro que había todo medio revuelto, apareció agua de la centina, que no sabemos de dónde vino, según ellos era agua marrón, o sea que la habíamos llegado desde acá probablemente. La primera noticia es que mira para arriba a Caspar a través del acrílico y dice, no está el panel. Bueno, espérame, había un panel solar, ahí, lo único que quedó fue todo el arraigo, toda la estructura que yo había armado para montarlo en inoxidable, está todo ahí, el panel no quedaba nada, o sea, nada, ahí el cable se desconectó y se fue, quedaba el marquito, aluminio que sostiene el panel, bueno, eso estaba todo retorcido y del panel no había nada, no es que estaba colgando, no, no había nada. Voló la Bimini, ahí está la estructura del caño, fíjense cómo se dobló ese caño ahí, sí, eso fue la ola, perdimos la chubasquera, se arrancó ese banco, digamos, la parte del estribor de ese banco no estaba más, y tenía dos cenefas, te pide ORC para tener con el número de vela, y la habíamos puesto un día antes porque iba a haber un poco de oleaje, bueno, no quedó nada de eso. Eso es la única cosa de la lista de ORC que había hecho simplemente para cumplir y que no estaba muy pensado, eran vinilos de una casa de gráfica con ojales y la habíamos enganchado con precintos. O sea, la única cosa, estaba hecha medio chapucera, no quedó, se fue, eso comprueba que hay que hacer las cosas bien. Bueno, cuando salimos con Pablo, ahí vamos a lo que decía Ana, perdón, ahí te devolvemos, esto ya es calma, digamos, cuando salimos con Pablo en el medio todavía del viento y demás y acomodamos, recuperé la lona, corté los cabos que la sostenían, la chubasquera, me la encontré toda hecha un bollo ahí, la salvamos, digamos, la guardamos y Pablo me dice, che, después de 10 minutos de ordenar, pongamos el barco a la capa, vamos a estar mucho más cómodos y yo digo, oh, por supuesto, vamos a la capa, viré el barco, gritos de adentro. Todo lo que habíamos agarrado se fue volando, tenedores por todos lados, más café, no. Me olvidé que estaba el tanque de aderizamiento lleno, mil litros, quedaba una sotavento, o sea, que el barco quedó recontra, o sea, lo que venía navegando más o menos tranqui quedó recontra escorado en la otra banda, todo lo que las chicas habían ordenado se cambió de lado y ahí me pasó una cosa que uno de los sistemas que no se usa en el barco son los holding tanks, los tengo anulados. El holding tank termina en una bombita chique que pasa por un filtro y que descarga en la misma esclusa que la bacha a la cocina. Al escorar el barco en la banda esa, hizo sifón y empezó a volver agua por todo ese sistema que no uso, que había ignorado que estaba, estaba atrás de un panelcito. Bueno, se nos empezó a llenar el barco de agua a una velocidad lenta, pero achicábamos y se llenaba, achicábamos y se llenaba. También me di cuenta lo que era, cerré la esclusa y resultó el problema. Achicábamos todo el agua y terminamos de limpiar. Pero bueno, las chicas no estaban muy contentas con la maniobra. Además, imagínense que vacía el tanque de adrizamiento a Sotavento era misión imposible, o sea, quedamos escorados un buen ratito. Igual hasta ese momento que descubrimos de dónde salía nos preguntábamos de dónde salía, ¿no? Sí, sí, claramente había un problema. Estábamos con alguna pregunta. Nos pusimos a secar todo lo que se había mojado, la ropa, digamos, lo que se nos mojó fue por agua que estaba en la centina, probablemente bajo los holding tanks que están laminados, debía, hay como un doble fondo y debía quedar algo de agua ahí y fue lo que en el golpe y en la vuelta, o sea, nadie lo vio lo que pasó afuera, pero por donde golpeó Pablo y demás, me imagino que el palo tocó el agua, digamos, entonces, evidentemente generó una ola adentro como un lavarropas y nos mojó un montón de cosas. Murió una tablet, esta computadora. Pero la fruta y la verdura quedó exactamente ahí. Hizo un 360, no se perdió nada, pegó la vuelta. Se cerró. Sí, se cerró más. Bueno, pasado eso, acá lo que estamos viendo navegamos a partir de ahí tres días completos rumbo a 180, vientos francos, eso fue ir para abajo ganando millas y empezamos a hacer reparaciones. Acá me ven a mí y Pablo, pegamos duct tape porque habíamos recuperado la chubasquera, los caños estaban medio doblados pero los acomodamos y el duct tape lo cosimos todo para que no se nos despegue. Sí, algo remarcable de lo que decíamos al principio del tema del tangón que en una travesía estuvimos tres días con este tipo puesto. O sea, en una travesía él tenía asimétrico, el asimétrico es una vela para determinada condición, el tangón con el Yenoa es todoterreno. Todoterreno, muy relajado, muy seguro y fácil de poner con lo cual la verdad que fue un golazo. Tuvimos días y días. Bueno, y acá ya estamos llegando a Tierra del Fuego. Pongo esta carta para ubicar de todas las cosas que vamos a estar hablando. Acá está Estrecho de Lemer, Bahía Buen Suceso, esta es Isla de los Estados, ahí está Puerto Williams en Chile, Ushuaia en Argentina, Cabo de Hornos, el verde es la vuelta que después les vamos a contar que fuimos a Cabo de Hornos, este violeta o magenta es la vuelta de Ventisqueros. Nosotros llegamos al Estrecho de Lemer el 17 de enero y para cruzar el Estrecho de Lemer en el Estrecho de Lemer se juntan corrientes muy fuertes que vienen del sur hacia el norte con los vientos que hayan en el momento. Si están encontrados se arman escarceos de marea importantes, puede haber olas de hasta 9 metros. O sea que agarrarlo eso en el momento equivocado poco menos que saludable. Manuel cuenta que fue con un buque de la Armada y se habían equivocado con los horarios. Bueno, nosotros veníamos apuntando a cruzar en esta ventana. O sea, lo ideal desde donde nosotros veníamos es enganchar un viento norte con una marea bajando o por lo menos en estoa. Nuestra ventana de marea bajando era esta, de 1436 a 2018 por la tabla de mareas de ese día. Nosotros veníamos con un viento norte, noroeste y tratando de llegar acá en este límite y cruzamos muy cerquita a las 20. Lo pasamos bárbaro. Había un poco de escarceos, digamos hubo un ratito, habrá sido una milla, dos millas que estaba el mar bastante revuelto. Notable en esa zona una gran cantidad de aves todas posadas en el agua. Y bueno, acá les muestro un par de fotos de lo que es la navegación por el estrecho del mar. Bueno, acá se ve un poquito del escarceo. Había viento y bueno, ahí estaban atimoneando. Uno de los pocos momentos que timoneamos el barco y digamos que sacamos el piloto automático fue para navegar el estrecho del mar. El resto fue horas y horas y días de piloto automático. Y acá se ve en la carta ahí arriba hay dos hay dos foneaderos y después abajo está buen suceso que es donde paramos que son los que se usan tanto para subir como para bajar para esperar la marea o las condiciones adecuadas. ¿Sí? Uno, si llega con las condiciones que no son adecuadas tiene esos tres lugares o sea que si está subiendo o bajando como para poder esperarlo. Bueno, fondeados al reparo del país de buen suceso. Al reparo. Con esto el reparo del tercer y cuarto cuadrante. Así como lo ven ahí soplan 40 nudos fondeamos siguiendo el libro de los italianos cerquita del apostadero de la armada en un lugar que hay 6 a 8 metros de profundidad el tenedero es bárbaro tiramos el ancla agarró de una y ahí nos quedamos. Yo pensé que no iba a dormir esa noche preocupado por lo que soplaba el viento y bueno me desperté a la mañana siguiente. No pasó nada. A lo sumo terminamos en Inglaterra de los Estados. Sonó la alarma de Garreo. Sí, sonó alguna vez pero fue breve. No le dimos mucha bolilla. Pero también a ver en ese momento estábamos planteándonos si entrábamos o no en buen suceso pensando que íbamos a tener algún fondeadero más o menos cerca y la verdad es que si no hubiéramos fondeado ahí hubiéramos tenido que seguir el derecho porque lo que estaba más cerca era 12 horas. Decidimos fondear porque la meteo para entrar al Beagle era esto o sea 40 nudos y más del oeste con lo cual no tenía ningún sentido aprovechamos descansamos. Acá hay un par de fotos de Bahía Buen Suceso lo que se ve a la izquierda es el apostadero de la Armada que son un par de casas de chapa ahí al fondo estamos viendo esto es la mañana siguiente o sea miren cómo había cambiado el tiempo ahí al fondo vemos Isla de los Estados y acá en la prueba del barco vemos yo había agarrado agarré la cadena la saqué un poco del maracate y la la hice firme a la cornamusa y a su vez tenía los dos cabos para que no trabaje la cadena ni sobre la cornamusa ni sobre el maracate. Y en Bahía Buen Suceso fue nuestra primer cruzada con pingüinos falsos resulta que los cormoranes y los pingüinos son muy parecidos y llevó a una discusión de como una hora de si eran pingüinos o cormoranes la situación. Los cormoranes son pájaros y los pingüinos también y los pingüinos Bueno, de Buen Suceso encaramos el Beagle navegamos 120 villas de Buen Suceso a Ushuaia parece que está ahí nomás uno lo ve en la carta ahí abajo es cortito bueno, no, son 120 millas navegamos en lo que fue digamos la aproximación a Puerto Williams y Ushuaia con una niebla súper densa ahí confiando plenamente en la carta en Avionics les cuento que la carta en Avionics en todo lo que es el sur funciona muy bien en todos los lugares de tráfico en los canales principales como el Beagle en los puertos Puerto Williams Ushuaia esos lugares están perfectos en la carta te salís un poquito de ahí y estás navegando arriba a la tierra y cosas raras pero bueno mucha niebla me sorprendió algo personal mío Isla Nueva Picton y Lennox que yo recuerdo el conflicto con Chile ahí en el 84 que para mí eran tres piedras en el sur y no son tres tremendas islas que bueno son chilenas ahora Puerto Williams nunca lo vimos entrando y acá les cuento un poquito esto del Paso McKinley el Paso McKinley es un estrecho tiene media milla más o menos en su parte más angosta que está entre Chile que es la isla Navarino y la isla Gable que es Argentina acá está Puerto Williams algo que les quiero transmitir es cuán atento hay que estar a las comunicaciones obviamente por seguridad y demás pero para aprender costumbres del lugar algo que no había leído en ningún lado en ningún lado lo vi nadie me lo contó es los buques acá hay mucho tráfico de buques de pasajeros digamos los cruceros que van a la Antártida hay desde cruceros de expedición de tal vez 700 pasajeros hasta el Princes no sé cuánto de 3.000 o sea barcos enormes navegando más barcos de la Armada Argentina y Chilena todos los barcos negocian entre ellos el paso el cómo van a navegar el paso o sea lo primero que uno empieza a escuchar es que tiran un Securité 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 este es barco Princes Cruz navegando por el Paso McKinley y dirección general este y voy a estar entrando a tal hora y a la punta en esta punta tal hora y todo barco que esté en mi derrota y que se vea afectado por favor reportarse entonces a partir de ahí los barcos grandes se negocian si es vuelta encontrada cómo si verde con verde roja con roja si se tienen que demorar si se tienen que quedar atrás si tienen que acelerar toda una negociación entre barcos yo agarré y llamé ahí hay una prefectura que está en Puerto Almanza y le pregunté cómo era la cosa no voy a quedar con la duda más vale saber cómo era otra cosa que aprendí es los barcos de la armada no tienen el ice prendido dentro de esa niebla escucho que un barco de la armada argentina dice estoy transitando el Paso McKinley y estoy a tal altura y yo digo pero yo no lo vi en el ice y ya lo pasé entonces lo llamo me dice si si te vi yo ni vi el barco ni estaba en el ice o sea me pasó cerquita por suerte ellos van atentos y bueno después de 13 días y moneditas llegamos a Ushuaia amarramos en Afacín hay dos posibilidades de amarre en Ushuaia el Club Náutico Ushuaia y Afacín en Afacín yo me había contactado con ellos unos días antes de zarpar había hablado con la Comodoro del club me había dicho si venite no hay ningún problema después de estar ahí casi un mes aprendí que cualquiera que llegue a Afacín se amarra hay un muelle y se ponen a primera andana a segunda andana a tercera andana residen a todo el mundo se paga por el servicio de estar amarrado al muelle pero digamos no hacía falta avisar con antihilación los barcos van y vienen continuamente Afacín es súper enriquecedor como lugar para estar en Ushuaia ahí es donde operan todos los barcos comerciales o privados veleros digamos no barcos de pasajeros pero que llevan gente a la Antártida o que hacen cabodeornos o que hacen ventisqueros y uno pregunta algo ahí en el muelle y se dan son súper dados y generosos y te cuentan y te informan y te dicen mira esto mira aquello presta atención a tal cosa o sea hay mucha mucha vida mucho intercambio con barcos en cambio lo que viene de que es el club náutico Ushuaia es muchísimo más acotado llega un barco se queda ahí no hay interacción con nadie o sea que desde el punto de vista de conocer otra gente ver otras realidades otros barcos súper enriquecedores están en la fascina Ushuaia tiene todos los climas todas las estaciones en el mismo día o sea amanece con sol nievan a un momento llueve se calma el viento está del oeste a 40 nudos se calma viene del este un ratito o sea hay de todo lo que hay mucho también son vientos catabáticos sobre todo durante la noche me ha pasado noches de estar amarrado al muelle y que el barco se escore atrás del muelle que bajaban 40 50 nudos de viento un rato 15 minutos media hora y calmaba y volvía a entrar un par de horas después otro viento catabático ciudados a Ushuaia los trámites que hay que hacer son como argentino prefectura para cerrar el rol y aduana o sea los barcos argentinos por estar fuera de tierra al fuego hay que pasar por aduana y hacerse poner un sello en prefectura te dicen no hace falta vas a aduana y te dicen obvio que hay que hacerlo porque hay una aduana interna en argentina no lo sé pero hay que ir y hacerse poner el sellito son aduaneras especial bueno acá vemos como donde nos amarramos estamos avaluados ahí a un barco local sobre el muelle y bueno acá festejando nuestra llegada después de para que se entiendan temperaturas campera de esquí tres térmicas polar calzas pantalones doble media hacia frío pero habíamos llegado exacto si enero no vimos yo estuve ahí hasta fin de febrero creo que vi un día de sol todos los días grises en general fríos muy fríos bueno les proponemos hacer una pausa 10-15 minutos si hay que tomar algo comer algo y seguimos con Cabo de Hornos Fiordopía Ventisqueros Malvinas bueno seguimos con Cabo de Hornos y el resto de la vuelta hasta acá hasta Ushuaia bueno fue con Pablo con Ana y con Clara cuando llegamos a Ushuaia después de unos días Clara se volvió para navegar en la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata y Pablo se volvió a Buenos Aires yo me quedé con Ana en Ushuaia y una semana después vinieron Martín Ricky y Archie la idea era hacer Cabo de Hornos Isla de los Estados ahora les voy a contar por qué eso no pudo ser posible y en vez de Isla de los Estados nos fuimos al Fiordopía a hacer un ventisquero acá vemos la navegación que hicimos acá está Cabo de Hornos hay un lugar para amarrar si uno necesita esperar una ventana y se llama Puerto Maxwell acá hay dos puertos dos caletas que se pueden usar para esperar la ventana para Cabo de Hornos la idea inicial era hacer Ushuaia Cabo de Hornos ir a Isla de los Estados volver a Ushuaia porque cada vez que uno va a cada vez que uno hace un ingreso a Chile hay que ir a Puerto Williams hacer migraciones el despacho y a partir de ahí navegar y esta navegación son como cinco horas de Ushuaia a Puerto Williams entonces tratando de usar el tiempo medio limitado que tenían los que habían venido dijimos hagamos esto bueno cuando empecé a preguntar es imposible o sea una navegación así en triángulo de ninguna manera porque los chilenos requieren que si uno hace la navegación a Cabo de Hornos si te habilitan ese rol hay que volver a Puerto Williams a cerrarlo y si volvía a Puerto Williams a cerrarlo había que ir a Ushuaia para despachar de vuelta a Isla de los Estados con lo cual era unida y vuelta acá eterno con lo cual decidimos hacer la navegación a Cabo de Hornos y después ver qué hacíamos y lo que hacíamos fue ir a Alfior de Pía la navegación esta que está en verde son 205 millas lo que hicimos fue bueno zarpar de Ushuaia yo ya había aprovisionado el barco fuimos a Puerto Williams en Puerto Williams el ingreso se hace o sea los barcos van todos los barcos deportivos al Pontón Micalvi que es este barco que está ahí es un barco de la Armada Chilena que está amarrado quieto ahí hace no sé 20, 30 años tiene puente arriba había un bar no hay más concesionario con lo cual hoy está ahí todo pulidito lindo y demás pero no hay nadie y es un poco cada uno llega se acodera al último barco y empezás a saltar de barco en barco y llegás hasta Chile pero acá un par de datos es yo había hablado con el representante de Adán en Puerto Williams que se llama Mauro Carrizo y me había dado los datos de cómo era ingresar el primer trámite que hay que hacer para poder poner un pie en Chile es servicio de salud y el servicio agrícola ganadero sin estos dos sellos uno no se puede no puede poner un pie en tierra y estos dos atienden en un horario fijo 10 de la mañana mediodía 5 de la tarde si fuera esos horarios no están por suerte Mauro me ha dado el whatsapp de una de esas funcionarias le escribí y me vino a recibir 4 de la tarde o 3 de la tarde nos recibió fuera de programa lo cual nos alivianó un poco los trámites de Puerto Williams una vez eso resuelto empezó una búsqueda del tesoro para encontrar dónde estaba la policía de investigaciones la aduana y la capitanía de puertos son 5 trámites en Chile para ingresar a diferencia de Argentina que sería 1 o 2 bueno fuimos preguntando encontramos todo lo que había que hacer por suerte todo esto fluyó bien y habíamos tenido de parte de Mauro Carrizo nos mandó un whatsapp o llamó por radio diciendo che vayan y vean a Oswaldo Torres que es el capitán del velero al fin que está amarrado ahí es chileno chileno alemán es meteorólogo la meteorología está muy mala para ir a Cabo de Hornos véanlo a él siéntense con él y vean un poquito cómo viene la cosa cuando habíamos terminado todos los trámites íbamos saltando de barco en barco y veo a un señor que tenía cara de Oswaldo Torres y estaba en el velero al fin y digo ¿vos sos el meteorólogo? me dice sí ¿qué quieren? le digo mirá estamos con amigos estamos yendo a Cabo de Hornos me dijo Mauro que te vea nos hizo pasar su barco generosidad total nos puso su predict wind su tablet abrimos cartas y empezamos a hablar un poco cómo era la historia de ir a Cabo de Hornos lo teníamos muy estudiado sabíamos que queríamos ir pero la verdad nos abrió los ojos en un montón de cosas lo primero que nos dijo es cuando ustedes navegan acá en el sur únicamente miren GFS miren GFS con rachas olvídense del viento miren la intensidad de las rachas eso es lo que van a tener y además a las rachas súmenle 20 nudos eso es lo que hay en Cabo de Hornos o sea para ir a virar el Cabo si ustedes ven esto que es la meteo que teníamos para el día que íbamos a llegar estos son 35 nudos bueno calculen por lo menos 55 nudos y nos dice él unos días después que fuéramos nosotros viró por la vez 110 el Cabo de Hornos o sea más o menos clara la tenía el señor y nos dice no se puede ir olvídense estos días no está para ir no se puede ir no se puede ir bueno estábamos con Ana con Archie con Ricky con Martín ahí sentados en su dinet del barco preguntándole pero y si voy por acá y si voy por allá y no no se puede no se puede es imposible lo que se hubiera podido hacer me dice es navegar este paso que se llama Canal Murray pero ese paso está cerrado para cualquier embarcación que no sea chilena con Capitán Chileno si va un barco que no sea con esas dos condiciones sale el armado chilena va y te busca las pestañas y te lleva a Puerto Williams detenido o sea que la ruta que ellos usan que en general es Puerto Williams Canal Murray y aguardan por acá y navegan todo al reparo al sotavento de estas islas para nosotros no era una opción nosotros sí o sí teníamos como barco no chileno con Capitán no chileno era navegar por este lado y nos dice no no se puede olvídense y bueno con toda nuestra insistencia que después lo volví a ver dos semanas después y me dijo yo sabía que ustedes lo iban a hacer porque estaban muy preparados escribió una noticia sobre nosotros aclaremos continuamos Ana que le preguntaba pero y no podemos fondear en este lugar no solo puede fondear ahí pero no podemos y no le dice hace 200 años que la gente va por ahí y los dos lugares que hay para fondearse son estos nos dice bueno se podría si ustedes hacen lo siguiente tienen que navegar al reparo de todas las islas pasar por este paso es recontraangosto tiene menos de media milla de ancho la cartografía Navionics no sirve acá tendría que tener cartografía de Garmin bueno teníamos Navionics pero yo tenía todas las cartas de papel digitalizadas esto que están viendo es una desde el OpenCPN una captura de pantalla con lo cual tenía cartas de papel de la mayor precisión posible la mejor escala posible y eso fue lo que fuimos utilizando pero nos dice tiene que navegar este paso venir acá navegar acá protegidos navegar entre estas dos islas y ahí si tírense a hacer hornos bueno obviamente llegamos con 40 y pico de nudos ahora estábamos corriendo el tiempo porque el domingo había un temporal si esto era miércoles si no me equivoco no podíamos frenar el primer plan iba a ser frenando por Toro por no sé qué si queríamos fondear en Puerto Toro que es un puerto muy lindo que lo usamos a la vuelta para mostrar fotos que está en la misma isla Navarino justo y la idea era bueno salimos a la tardecita hacemos noche en Puerto Toro y vamos tranqui nos dijo se tienen que ir ya para el sur o sea que salimos a navegar de vuelta non stop haciendo nuestras buenas guardias y lo que hicimos veníamos haciendo la guardia de la noche con Martín navegando acá que esto se llamaba Bahía Nassau fuimos ralentizando el barco para llegar con la primera luz al primer paso pues la verdad no sabíamos dónde nos estábamos metiendo digamos las advertencias eran tanto de cuidado son angostos que esta piedra por acá esta piedra por allá o sea nos dio todos los datos nos dibujó o sea nos dio toda la data pero la verdad que íbamos con cartografía digital que sabíamos que no era la adecuada y la cartografía de papel en la tablet o en la computadora como primer dato bueno esta navegación de este paso fue perfecta digamos sin ninguna sin ninguna novedad acá está agrandado fíjense esta parte súper angosta digamos esto acá es una ampliación de ese paso hay 3 metros 50 4 metros 70 o sea para nosotros navegamos acá con 2 metros eso parece un montón pero cuando estás navegando con 50 100 metros de profundidad y te encontrás con 15 te empezás a preocupar más que no sabes qué hay abajo digamos si es duro si es blando con lo cual nada con mucha precaución y lo que nos advirtió es que en estos canales hay muchísimos vientos catabáticos que él vio barcos que volvieron desarbolados por haber navegado otro paso que se llama paso bravo que lo agarramos a la vuelta pero dice muchísimo cuidado o sea puedes estar navegando con poco viento y de repente te caen 70 nudos de la montaña no nos pasó eso pero la navegación en estos canales protegidos fue muy buena de hecho navegamos por ahí con 30 nudos de viento y el mar está totalmente calmo porque es tan tan angosto y todo el reparo de las islas que es súper segura la navegación ahí después de pasar ese primer paso el segundo era acá entre la isla jerdan y esta no recuerdo su nombre creo que es isla maxwell no esa es maxwell bueno y acá había sobre esta margen una piedra y nos había dicho pasar más pegado a esta margen y acá a ver vení ricky contanos venía ricky timoneando veníamos con la mayor sola yo venía con él diciéndole che pongamos más velas ya salimos o sea estamos fuera del paso bueno así como cuenta caspar la realidad es que no se hace como hicimos nosotros esa es por lo menos mi conclusión o sea viajar volando a ushuaia para ir a hacer el cabo de hornos y tratar de buscar uno o dos días en toda esa semana la gente que va ahí planea las cosas con tiempo busca una ventana busca seguridad busca estar tranquilos había gente en Puerto Williams había unos franceses que yo fui hice 20 isqueros volví me estaba volviendo yo y ellos estaban todavía esperando la ventana nosotros como fuimos fuimos y volvimos cuatro veces a cabo de hornos ellos estaban esperando una ventana a ver cuándo salían o sea como mucho más conservador el que está navegando eso es un aprendizaje para el que va a hacer esa navegación después otra cosa es que habíamos planificado bajar no me acuerdo si jueves o viernes mirando un pronóstico y cuando fuimos a ver los baldos a todo lo que le decíamos nos decía que no que no que no que no imagínense la decepción porque ya fuimos a Ushuaia para hacer el cabo de hornos y por lo que decía el meteorólogo no teníamos que ir y bueno como conclusión de justo los pasos estos digamos yo la verdad es que es una zona peligrosa Caspar cuenta que después de cruzar la bahía Nassó tuvo que desacelerar junto con Martín para llegar de día y poder ver por donde se navega porque hay muchas las piedras afloran hay borbotones de agua y de repente es peligroso y la realidad es que el primero lo pasamos bien pero cuando estábamos pasando este estábamos con cuidado de dejar la piedra de estribor y es como dice el I-30 nudos el agua está está muy muy plana y de repente veníamos con mayor y con motor y de repente bajé la velocidad estábamos navegando suponete a 5 o 6 nudos la bajé y quedamos navegando a un nudo un nudo y medio y él se reía y decía dale dale no es el Fuerza Delta que es mi barco dale dale y la verdad es que es muy angosto y no va que estamos pasando terminando de pasar y ¡PUM! nos paramos en seco en ese momento no me pregunten cómo Archie estaba al lado mío y él Caspar se cayó y yo me golpeé contra el timón accioné la marcha atrás así en un segundo a fondo y dije abajo la mayor abajo la mayor y Caspar levantó el stopper y la mayor cayó de una y bueno hicimos marcha atrás y retomamos Estribor y pudimos zafar del del paso esta foto que ven ahí es la parte de abajo de la quilla del barco ahí está la orsa está sacada la foto es de prueba el martes de la semana pasada saqué el barco para revisar una cosa el timón ahí está el golpe como verán no le pasó nada o sea golpeamos y salimos para atrás no entra agua no nada digamos esto es la ventaja de un barco duro súper duro así como acá se ven adecuado en el río súper adecuado en esas latitudes igual íbamos o sea iba un nudo dos nudos era hace un ratito o sea íbamos a cinco el golpe fue durísimo durísimo de costado yo otra vez estaba durmiendo con Martín perdón el barco tiene ocho mil millas con Ana a bordo y creo que durmió unas siete mil quinientas te hace cunita el barco yo defiendo mi posición pero no importa yo soñé que habíamos chocado una estaba en un auto y chocó y me explotó la arma que en la cabeza y así me desperté cuando chocamos tipo no sé cómo yo estaba durmiendo de la nada estaba parada poniéndome el traje de agua me encontré con Martín en el camino tipo nos enfrentamos dormíamos al lado opuesto del barco así los dos con ojos abiertos vistiéndonos para salir una vez que salimos ya habíamos pasado la puerta pero fue una situación y bueno llegando a Cabo de Hornos rodeamos con bastante respeto porque había muchísimo viento íbamos navegando con trinquetilla y motor hay un par de islotes a barlovento de la isla digamos en la costa del lado oeste no son muy grandes pero la ola que rompía ahí hacía un géiser para arriba bestial que nos dio no sé si susto pero aprehensión digamos decir che acá se nos planta algo el barco y esto está complicado con lo cual le dimos bastante respeto creo que pasamos a casi dos millas de la isla en la isla hay un monumento que se puede ir a visitar el monumento de Cabo de Hornos es un monumento construido por las empresas de turismo de los buques que llevan gente a pasear no desembarcamos imaginen que en estas condiciones no estaba para desembarcar me habían advertido y está en el libro de los italianos también que si desembarcás en Cabo de Hornos tiene que quedar siempre alguien a bordo que el tenedero es muy malo para fondear con lo cual es cuestión de mandar a alguien con el link no hay muelle hay que bajar con el bote de desembarco el gomón y siempre alguien a bordo del barco navegando y bueno en todo caso cambiar los tripulantes que bajan pero bueno no fue nuestro caso no desembarcamos ahí acá viene un video para que vean un poco como es esto la ola era muy grande era importante y mucho viento la isla de Hornos es ahí al fondo ahí se ven las construcciones que están arriba de la isla digamos el faro y el monumento así íbamos hacía mucho frío mucho viento soplaban 40 nudos si se fijan ahí en el instrumento estaban soplando 32 habían soplado 40 hace un minutito así que nada viento no faltaba la verdad que la fotografía o el video no le hace justicia a lo que soplaba en el lugar bueno cuando terminamos de mirar la isla empezamos a retomar hacia el norte de vuelta buscando el reparo de las distintas islas acá entre la isla Hershey y la de Seid hay un primer paso que no recuerdo paso sur era este y después bueno tiramos forzando lo que se podía y el paso bravo en este paso bravo es donde hay vientos catabáticos muy fuertes tuvimos suerte de no tener nada pero nos advirtieron ese tema volviendo a Puerto Williams hicimos noche en Puerto Toro ahí avistamos ballenas ahí bueno contamos bajando cuando íbamos hacia Cabo de Hornos iba timoneando Archie seis nudos a motor así calmo como se ve esto pero de noche y de repente un nudo el barco ¿no? Archie ¿querés contarlo? estábamos navegando de noche a motor a una distancia bastante prudencial de la costa con el avión y con todo el equipo ahí encendido venía timoneando yo cómodo tranquilo y de repente siento que el barco hace y empiezo a escuchar ruido de gaviotas digo ¿qué pasa? estamos en el medio del mar nos metimos como en un pozo de dulce de leche y lleno de gaviotas alrededor dice para para bajé la velocidad sacamos un reflector y lo miramos lleno de algas nos habíamos metido en una zona de unas algas que están allá que se llaman cachillullos que son como unas lonjas digamos así de goma de auto parecen toda una isla y bueno empezamos a tratar de zafar motor para un lado para el otro las gaviotas de noche el ruido la oscuridad y al final logramos zafar del empantanamiento pero bueno no pasó del susto digamos de no saber qué pasaba en ese momento ¿no? por suerte el barco como decía Cáspar es un tanque tiene una hélice así de grande así que le dimos máquina lo firmo lo tatillullullo y sacamos y vamos y vamos a cabo si además en la hélice hay un cortacabos supongo eso ayudó también a sacarlo cómo distinguir dónde hay algas y no de noche aprendimos después de un rato vos ves el mar rizadito donde no hay algas y donde lo ves planchado con un aceite mar de algas cuando encontramos las ballenas algo que notamos querés contar Ana si empezamos a ver cómo identificar dónde estabas si estábamos navegando estaba así plancho y de la nada veías un grupo de pájaros no 10 pájaros 100 200 pájaros no sé cuánto había todos juntos en un círculo y ahí empezamos a mirar más y veías como jorobitas que se aparecían cada tanto fuimos a buscarlas y habían ahí estaban todas las ballenas veías tres ballenas que en un momento nosotros como medio pobres las íbamos buscando se nos acercaron al barco nos pasaron por el lado y notamos también que con las ballenas nadaban lobitos como que era una ballena acompañada por tres lobitos y nada era muy interesante vimos como tres grupos de esos y estuvo re lindo vemos una ballena jorobada esta ballena pasó a tres metros del barco o sea navegaba encontrado con nosotros ahí a dos tres metros del barco eso que se ve al fondo es la isla Navarino cerca de Puerto Toro un espectáculo bueno como lo de isla de los estados no salió era la verdad un chino además la meteo era muy mala para el domingo y nosotros estábamos ahí esto era creo que viernes y ir hacia islas de los estados para después volver con un viento del oeste fuertísimo no tenía ningún sentido de hecho ese domingo que se viene el domingo se viene el domingo todo el mundo decía che cuidado el domingo el domingo en Ushuaia soplaron más de 60 nudos decidimos entonces ir a hacer por el canal de Beagle una navegación hasta el Fiordopía que está en el brazo noroeste y es el los ventisqueros más lindos y más grandes que hay en la zona de los glaciares hay un montón pero bueno ese es como el más accesible con lo cual bueno volvimos a Puerto Williams cerramos el rol de Cabo de Hornos te abren un nuevo rol para hacer la navegación a ventisqueros o sea los chilenos te habilitan una ruta o un paquete de ruta no es una navegación abierta sino que es puntualmente vas de este punto por tal canal tal canal y volvés y es la que ellos te dan o sea no podés elegir otra o hacer otra por ejemplo cuando estábamos con Marta y las chicas a la semana siguiente de este viaje yo quería ir a mostrarles Puerto Toro que es en el circuito de Cabo de Hornos que son 4 o 5 horas de navegación desde Williams y después irnos directo a Ventisqueros es que volver a Williams cerrar el rol que hiciste a Hornos para ir a Puerto Toro que es ahí nomás en la misma isla para habilitar un nuevo rol a Ventisqueros o sea ellos tienen sus dos circuitos preestablecidos o te fuiste a cualquier otro lugar del mundo pero si querés navegar ahí en esas islas son esos dos circuitos cuestión es que bueno acá lo que están viendo es Canal de Beagle esta es una vista hacia el este y bueno despachamos a Cerven Ventisqueros y fuimos al Piordopía esta vuelta fueron 205 millas o sea habíamos hecho 210 millas para ir a Cabo de Hornos y de Williams Pía vuelta a Williams y una vueltita que dimos otras 200 millas acá vemos la carta lo que hicimos bueno como les decía Williams Piordopía acá en la zona norte vuelta a Williams para cerrar el rol y de ahí a Ushuaia fui 5 veces a Puerto Williams en un mes acá vemos la carta un poquito más grande acá está Puerto Williams la verdad que la navegación por el Beagle es un poco como navegar en Bariloche el brazo blest por ejemplo el brazo tristeza es ese tipo de navegación montañas muy escarpadas que llegan al mar una navegación preciosa acá está el punto donde se divide el brazo noroeste del Beagle y el brazo sudoeste en este punto hay muchísima corriente puede haber no sé cuatro nudos de corriente en contra pero nada nada que no se pueda sobrepasar acá hay un lugar muy lindo que al final nos fuimos se llama Caleta Olla que es el que usa todo el mundo para esperar una ventana si está yendo por ejemplo al ventisquero Pía que es este nosotros como íbamos medio contrarreloj nos pasamos a largo eso y le fuimos dando en esta remontada por suerte no había mucho viento acá fue mucho motor para subir y ahora les voy mostrando algunas cosas muy lindas que hay en el camino acá vemos la entrada dentro del Fiordopía lo que navegamos y un poco los distintos tipos de cartas que yo tenía en el en el OpenCPN acá hay una foto satelital georreferenciada del Google Earth acá está la carta chilena y bueno las cartas por más que están bastante actualizadas no están perfectas digamos hay bastantes diferencias ahí vemos un video en la entrada de Pía bueno delfines que siempre están ahí presentes este este glaciar con esta cascada está antes de llegar al Fiordopía me quedo cruzada en la secuencia pero acá es agua verde verde lechosa agua de deshielo que se funde en el Beagle y hay lugares donde está la raya marcada o sea está el verde y como encontramos acá en San Borombón por ahí la unión del mar y el río bueno muy marcado ese verde de agua que fue dulce con el mar una cosa una cosa que quería destacar es la siguiente como bien dijo Ricky teníamos estábamos con poco tiempo entonces queríamos hacer varias cosas y con un tiempo bastante acotado y entonces fue que navegamos ciertos lugares de noche o sea nosotros mucho de noche o sea normalmente se plantean estas navegaciones en el sur navegando de día parando en caletas esperando la ventana al otro día y así es por eso que a lo mejor se quedan semanas esperando una ventana de tiempo porque les lleva muchos días avanzar o se quedan en una caleta una cierta cantidad de tiempo para poder encontrar la ventana y poder seguir avanzando en la navegación planificada nosotros ese tiempo no lo teníamos y es por eso que como veíamos que durante las noches y el tiempo que teníamos para adelante había poco viento a la noche es que salimos por ejemplo como fue en el canal de Bill para Or nos salimos de noche y navegamos todavía en la zona de noche regulando la la velocidad para llegar a las Islas Wallstone de día y acá cuando fuimos también a los fiordos nos pasó lo mismo remontamos todo el Beagle hacia el oeste hasta incluso la bifurcación y casi llegando acá a los ventisqueros ya al amanecer que era una navegación que era muy placentera y además increíble porque estábamos navegando como dice Caspar con cartas que tienen que ver con Navionics o las de papel que él había digitalizado y al mismo tiempo de noche viendo las paredes al lado nuestro que parecía que las tenías encima era una navegación muy interesante pero aprovechando siempre poder avanzar hacia el oeste en este caso con poco viento en contra porque como era va a contar Caspar cuando hicimos la vuelta tuvimos 40 40 y pico de nudos de 47 nudos viento en popa bajando el Beagle entonces era cuestión de aprovechar los momentos y la verdad que fue estuvo muy muy bueno navegamos de noche y de día en todo momento y es muy interesante el Fiordopía tiene dos brazos el este y el oeste o hueste como le dicen los chilenos acá lo que estamos viendo es el Ventisquero que está al fondo del Pía Este acá la verdad que es espectacular ese Ventisquero y no hay nadie o sea nadie es nadie capaz que hubo un velero una semana antes como nosotros o sea un velero con un par de personas no hay nadie que te diga acercate no te acerques cuidado o sea hay que usar criterio nos acercamos bastante más de lo que tal vez había que acercarse hay dos cruceros que son los Terra Australis son barcos que salen de Punta Arenas y dan la vuelta por un lado para el otro Cabo de Hornos y el Ventisquero cuando fuimos con Marta y las chicas habían dos Terra Australis acá en el Pía Este pero en el Ventisquero anterior no les da para entrar al fondo porque hay una navegación con un paso bastante complicado con muy poco calado no quiero entrar en todo el detalle pero el ingreso al Pía es complejo digamos ahí porque hay una barrera de lo que habrá sido la morena glaciaria entonces del Bigel al Pía hay un paso angosto con piedras que afloran o sea vos venís con 300 metros de profundidad y hay piedras ahí adelante que se ven hay un paso marcado con sus dos waypoints en una diagonal pero pasan hasta los barcos grandes digamos no es que es algo complicado pero entrando hacia el fondo acá donde llegamos nosotros esos cruceros no pueden llegar es demasiado demasiado angosto y poco profundo el paso un comentario quiero hacer Caspar Caspar dijo que nos acercamos por demás porque el viento en general te abate contra el glaciar y además se escucha un rugido que es porque está rompiendo no es el perito moreno pero el ruido que hace cuando rompe es impresionante y se caen los pedazos de hielo al mar de repente bajar mucho el viento y adelante nuestro no sé 600 metros adelante que se formara una especie de tromba así que íbamos con bastante precaución acá otra foto en Montistiello y ahí estamos navegando ya de vuelta por el Beagle hacia Puerto Williams esto es recién saliendo del del Cibornopía teníamos una separación de roles las guardias tranquilas las hacíamos con Martín y cuando llovía y se volaba todo eran Ricky y Archie básicamente fue así toda la vuelta si ahí se volaba todo miren íbamos solo con trinquetilla y íbamos a nueve nudos la puerta estaba cerrada ah por supuesto los que íbamos adentro íbamos re cómodos bueno una vez que llegamos a Puerto Williams hicimos el cierre del rol la salida de Chile y nos fuimos a Puerto Almanza que es en Argentina justo enfrente de Puerto Williams que es un puerto pesquero lo que estábamos buscando era Centolla conseguimos Cholgas porque no es la época de la Centolla así que bueno fueron ahí a buscarse una bolsita de Cholgas vimos un poquito el puerto y nos fuimos es muy pintoresco el puerto pero lo que hay es eso hay un muelle y cuatro barquitos y después de eso en el libro de los italianos menciona una cosa que se llama Paso Guaraní que Puerto Almanza es ahí Puerto Williams está acá abajo y hay una vuelta de la isla Gable que se puede entrar por la zona norte unos pasos muy angostos pasando al lado de la estancia Harberton al lado de la isla Martillo vuelta por el McKinley y hacia Argentina dijimos bueno hagamos esa vuelta vamos a ver la pingüinera que hay en la isla Martillo y el libro de los italianos decía este paso había que tomar unas enfilaciones que ya no estaban eran unos postes que habían desaparecido más o menos la estimamos y recomendaban navegar la parte norte del canalcito ese y bueno el barco cala unos 50 y yo confiando en los italianos dos metros de profundidad uno 90 uno 80 nos varamos para no extrañar nuestro canal acá de Núñez todos a la botavara llenamos el tanque de abrizamiento y sacamos el barco marcha atrás desistimos del paso Guaraní el fondo era ahí bastante amigable no era piedra redonda tipo bochita con lo cual nada no le pasó nada al barco un ratito varado y salimos bueno la vuelta total esta fueron 410 millas y acá estamos disfrutando de las cholgas que pescamos en Puerto Almanza vale decir que Pablo llegó equipo de pesca intentamos pescar toda la bajada pescamos una gaviota y nada más y perdimos en algún momento todo lo que había el señor y el demás en algún momento desapareció pero infructuosa o sea que por suerte había salmón y atún en la heladera bueno hasta acá esta parte lo que era Cabo de Hornos ahora sigue la tercera parte del viaje que era como el objetivo original que era navegar ventisqueros en familia vino Marta vino Clara que estaban en Buenos Aires y nos fuimos los cuatro a hacer los ventisqueros para hacer ventisqueros obviamente volvimos a Puerto Williams para hacer el ingreso a Chile ya ahí teníamos claro los trámites nos juntamos con Osvaldo otra vez ahí fue que me dijo yo sabía que ustedes iban a hacer Cabo de Hornos estaba seguro lo iban a hacer y bueno con Osvaldo de vuelta nos sentamos en su barco con las cartas el libro de los italianos y empezamos a que me recomendó qué caletas ir cuáles no cuáles fondear cómo aprovechar mejor esta semana que yo tenía por delante navegación me recomendó hacer primero el lado sur digamos el canal sudoeste porque había vientos del norte con lo cual íbamos a ir más reparados y un poco aprovechando la meteo hacer lo mejor de esta vuelta que íbamos a dar una cosa una anécdota es le pregunto che estoy con ganas de ir a Malvinas y no consigo bandera cortesía en Argentina obviamente no iba a conseguir una bandera inglesa de Malvinas y él me dice espera un cachito un rato y al final de esa tarde que nos quedamos a dormir porque estaba muy feo llovía estaba muy cerrado el clima bueno al final de la tarde aparece con una banderita inglesa no era Malvinas pero inglesa que me había conseguido de otro barco era un barco inglés que le sobra una bandera así que super piola bueno la vuelta que hicimos fue salir de de Williams que está por acá digamos donde está por este lado navegamos el frente a Ushuaia hicimos noche una primera noche acá en Caleta Puerto Borracho seguimos un día más entramos al al Fiordo Fouquet ahora ahora lo voy a desarrollar salimos entramos al Estero Coloane que es un lugar donde bajan 4 o 5 glaciares navegamos este paso que se llama Barros Merino fuimos al Pía Oeste al Pía Este y volvimos a Williams todo eso fue una semana acá en Caleta Puerto Borracho miren lo lindo que estaba el tiempo fue nuestra primera experiencia de fondeo en el lugar habíamos intentado con Ricky, Archie y Martín fondearnos en el Pía cuando estábamos ahí en una caleta que se llama Boullieu soplaba muchísimo y había salido no, no pudimos fondear o sea mi expectativa de fondeo venía mal por suerte nos tocó este tipo de días con lo cual era muy fácil tirar el ancla las chicas se bajaban con el dinghy se llevaban las líneas a la costa y bueno ahí puedes aprovechar para caminar muchas algas en la costa pero lugares muy lindos para fondear las caletas son zoneadas después de ahí bueno levantamos amarras temprano y nos fuimos a este fiordo Fouquet este fiordo Fouquet tiene unos 20 isqueros acá en la entrada y después navegamos hasta el fondo digamos la navegación desde el Beagle acá hasta el fondo son 10 millas el ancho de este fiordo son 0.3 millas o sea es bastante angosto y en el fondo según la carta se podía navegar hasta por acá la fotografía satelital marcaba que había agua hasta el fondo y cuando llegamos acá al fondo digo acá se podría navegar pero miro la carta y había un supuestamente un arroyo y este lago y en la foto satelital que es bastante reciente lo mismo ven hay un arroyito ahí un río algo poco bueno como verán entramos ahí se ve el track acá se ve cuando estamos entrando sobre la izquierda era un río bastante amplio una vez que entramos había muchísima profundidad pero en la entrada había lugares de un metro sesenta por suerte en la entrada no tocamos nada y entré en la salida nos varamos me corrí un poquito del track a ver qué pasaba y nos varamos pero fue un golpecito y salimos adentro es espectacular o sea está este ventisquero que llega ahí al mar yo agarré la prueba la pusimos ahí contra esa cueva llegamos con la prueba hasta el fondo es muy muy lindo el lugar de ahí salimos hacia el norte y en el mismo fiordo fondeamos en esta caleta bosque un poco la misma ven ahí está el barco abajo pudimos caminar un poco subir para ver hay un fondeo en prueba una línea que iba por vavor a ese lado y otra por estribor acá se ven las dos líneas tiradas una un árbol otra otro árbol en el libro está marcado buscate el árbol que está pintado amarillo ese tipo de recomendaciones están una recomendación es que tipo cuando paras en todas estas caletas ir a caminar tipo y meterse por el bosque y todo pues la verdad es súper lindo y capaz tipo te da medio cosa dejar el barco pero si amarraste bien quedó ahí el dinghy también y nada regale la pena si no hay sendas ni nada es dar una vuelta por el lugar de ahí salimos y fuimos al estero coloane estero coloane es una bahía enorme donde bajan varios glaciares baja unas cascadas si hubiera 20 grados más es como estarnos en una bahía en hawaii claro no habría hielo pero muy muy lindo el lugar súper recomendable llegar hasta ahí de ahí bueno salimos de este estero coloane y fuimos por ahí es espectacular el lugar miren acá se ve la navegación es bastante cerrada la salida es por donde está esta montaña ahí al fondo es angosto muy tranquilo y acá lo que se ve al fondo es el pacífico abierto entonces acá estamos mirando hacia el oeste y para allá no hay nada o sea no hay nada que interrumpa el pacífico para aquel lado espectacular esta navegación y acá vemos de vuelta una superposición de la carta con una foto satelital y la carta chilena entramos al fiordopía hicimos el lado oeste queríamos llegar a este ventisquero del fondo no lo pudimos hacer ahora les voy a mostrar por qué y después fuimos al este no fui primero al este porque estaban estos dos buques de pasajeros y no me quería meter donde había otra gente otros barcos y demás así que aprovechamos para hacer primero el oeste no pudimos llegar porque había una barrera de pequeños icebergs o growlers que cuando fuimos 10 días antes no había nada y ahora estaba lleno o sea y al principio podés ir navegando y fuimos intentando y las chicas en proa a favor estribor el dinghy que venía arrastrando por los lo levantamos vieron esos ejercicios de team building y de comunicación que a veces les hacen hacer a la gente los grupos bueno era eso había una persona en prueba una en el medio una atrás y estabamos tipo para allá más 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 vavor 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 nos chocamos el gigante algunos nos lo chocamos fue errores pero a los chiquitos está bien no se rompió el barco bueno pero no logramos llegar o sea hubo un momento en que era eso no había forma de pasarlo con lo cual pegamos la vuelta bueno ahí acá otro video otra foto era imposible yo quería llegar allá atrás no había modo de pasarlo me di cuenta a la mañana siguiente que a la mañana no hay growlers se ve que no hay tanto desprendimiento por el frío de la noche esto era el final de la tarde probablemente si lo hubiera encarado a la mañana siguiente llegábamos pero no quise la verdad me iba a sumar tiempo y si volvía a fallar haciendo todas esas millas para arriba no tenía mucho sentido y algo curioso es que tipo cuando nos fuimos que fue no sé tardamos media hora en la entrada y dijimos que no entrábamos más no había nada más o sea había ido casi todo para cuando estábamos volviendo si todo lo que habíamos sufrido o esquivado o subiendo a la vuelta no estaba o sea se había diluido un montón se ve que se habría ido al fondo fondeamos en esta caleta se llama caleta norte el fiordopía tiene una caleta norte una caleta sur cascadita cabo a tierra el barco acá estaba con dos puntos sin fondeo un cabo por pro un cabo por popa también recomendación de Osvaldo y así súper tranquilo el único riesgo en esta caleta es que se vienen los icebergs y por ahí se traben en los cabos pero no no nos entró ninguno por lo menos el otro riesgo es caerse de árboles si el barco tira cuando estás tratando de atarlo nada eso está bastante resbaloso un consejo que me dio uno de estos consejos generosos era hacerlas de guía de este cabo de cerquita al agua que tal vez a la mañana siguiente está crecida la marea desataste ahí no tenés que ir hasta arriba después fuimos al tía este o sea el mismo que habíamos estado hacía 10 días volvimos a entrar de vuelta acá había muchos growlers que cuando habíamos ido 10 días antes no había nada otra vez nos acercamos un montón al glaciar volviendo fondeamos en esta Caleta Canazaca Caleta Canazaca está en la isla del lado chileno frente a la pataya por acá baja el límite de Argentina Argentina-Chile y este lugar me lo habían recomendado si uno con tiempo avisa hay un puesto de estancia si avisa uno con tiempo te preparan un cordero un asado alguna cosa yo la verdad no avisé porque no sabía si íbamos a llegar y nos fondeamos ahí llamé por radio a ver si tenían algo rico para vender y no tenían nada pero el lugar es muy lindo muy angosto bastante complicado el fondeo tuve que entrar con el barco cidando y vamos marcha atrás porque no me parecía que fuera a dar la vuelta ahí porque había muy poca agua tiramos un cabo a un islote que está del lado del Beagle y lo tuvimos había un cabo ahí firme donde nos agarramos y a la otra margen a una piedra o sea no había mucho donde amarrarse pero me lo había recomendado y esto que se ve acá es un extracto del libro de los italianos este es el nivel de detalle que tiene y ves ahí te marca bueno acá marcaba fondeo con prueba y popa y Osvaldo me recomendó tirate tu fondeo por acá y ponés los dos cabos cruzados algo importante que papá dijo que nos amarramos una piedra a la primera que nos amarramos se rompió pensamos que era una piedra dura que no se iban a tener y para cuando habíamos vuelto del barco se había partido a la mitad así que eso lo tuvimos que volver a amarrar así que hay que estar bien atentos a eso acá levantamos el fondeo y una cosa que había leído llévate un machete y acá estoy con el machete cortando las algas porque vuelve el fondeo con una cantidad de algas se cortan fácil pero bueno con el machete era muy fácil liberarlas bueno acá volvimos a Puerto Williams una foto que me mandaron del barco cuando estábamos saliendo de la marra Puerto Williams es un pueblo muy pintoresco lleno de caballos sueltos adentro del pueblo y lo que hay en Puerto Williams es más o menos esto no hay mucho más es un pueblito más bien militar digamos base de la armada están desarrollando algo de infraestructura para cruceros pero no hay nada el paseo comercial son cuatro casitas alrededor de una plaza no hay hoteles hay algún restaurante no hay mucho en Puerto Williams acá estamos llegando a Ushuaia esta vuelta fueron 290 millas bien pasamos a Malvinas cuando llegamos a Ushuaia con Pablo estamos haciendo los trámites de ingreso en prefectura y yo recuerdo cada vez que despachado no sé despachando en Mar del Plata te hacen firmar un anexo 2 que es una declaración jurada de que no vas a ir a Malvinas y yo digo bueno si siempre me hacen firmar esto la única forma de ir a Malvinas sería ilegal desde Puerto Williams o sea zarpando desde Chile o preguntando acá cómo hacemos para ir a Malvinas entonces con Pablo preguntamos qué hacemos si quiero ir a Malvinas qué tengo que hacer dicen bueno hablen en Polinave del otro lado del pasillo vamos a hablar ahí y muy atentamente dicen bueno en vez de anexo 2 anexo 1 ustedes llenan el anexo 1 y solicitan la autorización para ir a Malvinas esas yo se las recibo acá en la prefectura de Ushuaia la mando a prefectura a Buenos Aires ellos la pasan a Cancillería y más o menos en 20 días te vuelve generalmente la autorización la autorización es esta que está ahí pero básicamente lo que dice es que Cancillería no tiene ningún inconveniente o no tiene ninguna objeción a hacer a la navegación que estamos proponiendo o sea que en el fondo lo que te dan es una dispensa más que una autorización para ir y la autorización es de Argentina no de Inglaterra o sea no de las Falklands sino de Argentina así que bueno me llegó la autorización telefónicamente me había analizado ya la tenemos tenés que venir te tenemos que hacer un acta de notificación donde te avisamos que la vas a tener después leyendo un poco más ahora hace una semana encontré que creo que se hace un trámite a distancia con Cancillería y se puede hacer esto mismo llenado el formulario fue siguiendo las instrucciones de prefectura mirá acá pone esto acá pone aquello había un tema de secuencia de puertos y demás que había que ser cuidadosos para que no vuelva rebotada y perder un montón de tiempo pero bueno fuimos legales o sea yo despaché hice un rol que era Ushuaia Malvinas me fui a migraciones o sea lo hice con pasaportes en vez de con los DNIs voy a migraciones me atiene la misma chica que nos había atendido ya cinco veces porque habían hecho un montón de despachos me dice te vas solo con tu hija sin tu familia o sea ya era la que nos había atendido siempre sí sí me dice con pasaportes sí sí pues voy a Malvinas fíjate que estoy despachando a Malvinas salta el jefe del escritorio de atrás y dice no Malvinas no tenés que hacer migraciones era obvio pero bueno yo no estaba tan seguro de que era obvio es Argentina con lo cual no haces migraciones cerramos el bueno fui a prefectura hice el despacho perfecto todo esto era el día anterior al SARPE te hace firmar dos notificaciones una a los tripulantes de que reconocen de que no están o aceptan de que no están pagando nada por el servicio que le estás dando en nuestro caso era familia pero todos los tripulantes firman que no están pagando nada por ese servicio o que no hay un servicio involucrado y al capitán lo notifican de que todas las sanciones que es pasible de estar operando un barco rey con turismo cuestión es que esos dos papeles no me los piden digo claro porque me estoy yendo a Malvinas no me lo piden me devuelvo en todos los roles mi rol hago aduanas y listo ya tenía todas las firmas nos vamos al barco cuando estoy zarpando a la mañana siguiente llamo por radio a prefectura para informar que estaba soltando amarras y me dicen un momentito no se puede ir porque no encontramos su rol cuestión es que me habían dado todas las copias de los roles a mí así bueno por suerte estaba con con sellito y había alguien que se tenía que hacer responsable de lo que había pasado y por teléfono y whatsapp resolví el zarp sin volver a la prefectura le mandé escaneado todos estos papeles la declaración jurada de que no hacía actividad comercial todo eso se lo devolví por whatsapp la verdad que se pusieron las pilas de prefectura y resolvieron todo su error rápidamente y muy bien no tenía cartas de malvinas pues la verdad no tenía planeado ir a malvinas cuando originamos el viaje y me puse a buscar en ulloaia cartas y nadie tiene o sea te dicen no capaz que el barco tal tiene pero no además serían cartas argentinas desactualizadas bueno estaba el ipaque 2 que es el ex mago del sur en ulloaia yo lo había visto antes en puerto williams y me dicen tal vez ellos tengan algo y a través de Florencia le pido che no tenés el contacto porque yo sabía que ya los conocía me da el contacto de los Zumblat que son los dueños del barco hablo con Santiago y bueno un buen rato de comunicación telefónica ellos van mucho a Malvinas y por suerte me contó un poco cómo era toda la logística de llegar a Malvinas los muelles dónde se fondea así que me dio mucha data y ahora les voy a ir contando un poquitito cómo es el aprovisionamiento acá en Afacín por suerte di unos carritos para llevar las cosas por el muelle reaprovisionamos el barco todo esto también mucho sobró ahí se ven bidones de combustible también un poco para rebastecer el barco la navegación de Ulloaia a Malvinas nos llevó cuatro días y monedas son casi 500 millas la verdad fue buenísima digamos acá el mar lo cruzamos de noche con marea y viento a favor o sea que fue impecable toda esta navegación fue en Franco acá en Lemaire cuando me estaba veníamos al lado al lado nuestro venía un barco un crucero de estos de lujo gigantesco y lo venía viendo que venía cerca venía despacio como nosotros en algún momento se fue y por ahí me voy a ir estoy por ir a dormir Ana ya dormía que raro y veo una lucecita colorada contra contra acá contra la isla Tierra del Fuego y no estaba en el ice entonces ya me ve por radio y era el el Ara Piedra Buena que es una de estas corbetas nuevas francesas de la armada que estaba ahí que me dijo si tranquilo te veo pero no estaba en el ice otro barco de la armada que navega sin ice mientras estaba en patrullaje acá vemos una foto de Isla de los Estados al atardecer yo quería ir a Isla de los Estados antes de ir a Malvinas y la verdad estábamos solos con Ana yo quería ir a ver por lo menos el faro de San Juan de Salvamento el faro del fin del mundo y estudié un poco como era el tema del fondeo las profundidades y demás y dije esto me voy a meter en problemas o sea todo decía que el barco lo podía dejar porque si llegaba a cambiar el viento tenías que ir y levantar el fondeo y nosotros queríamos ir caminando hasta el faro decidí dejarlo para otro viaje siempre que guardas algo para adelante así que Isla de los Estados solo la vimos a la distancia llegando a Malvinas me pasó algo como lo que contó Archie con las algas me daba bien para pasar arriba de esta isla se llama Isla de los Leones Marinos bien pero con poco respeto y era por barlovento de la isla o sea soplaba del oeste y de repente el barco venía navegando bárbaro seis nudos todo bien y nada se frenó se frenó se frenó empecé a batir sobre la isla y me había metido en un mar de algas otra vez así que bueno motor sacar el barco consejo es no pasar a barlovento de una isla si no saben lo que hay porque la verdad se veía todo bien y nada me empasté ahí en las algas me preocupé un poco la verdad que no no fue lindo eso bueno acá vemos nuestra primera vista de Malvinas tras su manto de neblinas muy emotiva la cosa llegué a Malvinas de noche a once y pico de la noche confiando plenamente en la cartilografía de Navionics que Santiago Zumblat me ha dicho tranquilo eso anda bárbaro está perfecto está todo bien las enfilaciones las bolas está todo bien marcado así que iba confiando plenamente en la cartografía me puse a llamar desde acá cerca al puerto a lo que sea no había no se escuchaban comunicaciones o sea que empecé por el 16 a llamar al puerto nada después de media hora nada vi que había un barco fondeado por el ICE en la bahía de la bahía de Puerto Argentino lo llamo a ese barco bueno me indicó por qué canal estaba el puerto operando ahí tomé contacto con el puerto informé que estaba entrando el ingreso acá a Puerto Argentino que está acá es rodeando estas islas estos islotes acá hay una baliza que hay que enfilar ahí o sea que se navega hacia el oeste acá y cuando cruzas y encontrás esta enfilación que son dos marcas rojas puedes navegar hacia el sur este paso es bastante angosto después les muestro una foto y acá está la bahía de Puerto Argentino de Puerto Stanley lo que me indicó la radio es si entra y vas a poder fondearte en algún lugar al oeste del muelle público por suerte Santiago me había explicado hay un muelle público y un muelle de la FIC la FIC es la Falkland Islands Company que son los dueños de todo ahí el muelle los taxis el supermercado los cafés la empresa Turismo todo es de la FIC cuestiones que entramos durante la noche y me indicó bueno fondear acá está el muelle público es este el muelle de la FIC es este y me dice fondeate al oeste de esto acá están marcados como Sierra Hotel 1 Sierra Hotel 2 Sierra Hotel 3 todos los puntos donde se pueden fondear acá estaba acá había un velero y acá había un crucero fondeado y bueno yo me fondé por acá el primer fondeo agarró el ancla impecable y me llaman por radio y me dicen no tenías que ir al Sierra Hotel 1 12 y media de la noche bueno gracias le digo levantamos el fondeo fondeamos por acá estaba soplando mucho viento nada de ola porque ahí en la bahía no hay nada de ola pero soplaba arriba de 30 nudos el segundo fondeo no funcionó agarramos un montón lo volvimos a levantar y la tercera fue la vencida me comunico otra vez por la radio y me dicen bueno mañana a la mañana a partir de las 8 tenés que llamarnos y te vamos a coordinar a aduana inmigraciones 8 menos 10 me llaman me dicen bueno tenés que llamar por tal canal a aduana inmigraciones me llamo que es una sola oficina y me indican cuando estés en tierra o cuando estés con el barco en algún muelle avísame que vamos y te hacemos el trámite llamé a la FIC por otro canal y le pregunto che me puedo ir al muelle de ustedes porque el muelle público uno puede ir a amarrarse ahí pero los cruceros que operan que son cruceros de expedición no se pueden amarrar a nada quedan fondeados y desembarcan sus pasajeros con gomones o con lanchas de desembarco y usan ese muelle y el día que hay cruceros el muelle hay que librarlo a las 6 de la mañana y podés volver cuando terminan su operación el crucero con lo cual es bastante inoportuno estar en ese porque por ahí podés estar un día otro día tenés que estar afuera enfondeado o volver y Santiago me ha dicho averiguan la FIC ojo que no te pongan a barlovento el muelle porque es todo hormigón y te va a golpear un montón el viento ahí sopla muchísimo llamo a la FIC vi que el velero este del Vinson los Bantartica estaba fondeado acá y les pregunto si me puedo a barlovar a ellos bueno negociaron con ellos se ve que el Vinson estaría pagando o algo y me permitieron amarrarme ahí a la media hora apareció el de la aduana una señora saltó por los barcos se subió al nuestro un solo formulario para el ingreso tomaron nuestros datos de donde veníamos datos de la matrícula nos sellaron el pasaporte argentino con el ingreso a Malvinas por supuesto ahora les muestro está por ahí el cecito me trajo un planito del puerto del pueblo me dijo antes de pagar 70 pounds que es el derecho de uso de puerto y de las instalaciones pasa cuando quieras por la oficina pagarlo tarjeta de crédito y antes de salir pasa por la oficina hace el rol de salida lo puede hacer hasta un día antes bienvenidos eso fue todo el trámite de ingreso a Malvinas la verdad que sin ninguna discriminación o distinción por ser argentinos por lo que vi muy poquitos barcos argentinos han llegado a Malvinas ahí están los sellos del pasaporte ahí estamos amarrados al Vinson en este muelle de la FIC la verdad un lujo estar al lado de otro barco cómodo no hay marea ahí la verdad la amplitud de marea es poca pero sopla mucho viento sopla muchísimo se encajona en la bahía y se vuela todo bueno recorrimos poco de Malvinas porque veíamos con Ana que ahí se nos cerraba una ventana para salir digamos si nos quedamos nos teníamos que quedar por lo menos una semana más a que pase un viento norte fuerte lo que aprovechamos fue para recorrer el pueblo fuimos a ver una pingüinera que está en la parte este del al este de Puerto Argentino un poquito al norte cerca de donde habíamos entrado así que nos contratamos un taxi nos fuimos a ver la isla pingüinera y hay un puerto acá hay un video hay un puerto deportivo en la punta este de la bahía pero la verdad que nada amigable del puerto como verán son unas caletas alguna boya nada de servicios ahí donde estábamos había luz había agua pude rebastecer combustible a través del taxi y unos bidones acá no hubiéramos tenido nada de eso ni estar cerca del pueblo estaba lejísimo sí, sí eso estaba como a 5 kilómetros sí acá nos da una foto una vista de Puerto Argentino cuando nos íbamos esta acá es la entrada estamos viendo hacia el norte cuando entras venís navegando hacia el sur y como por acá están las dos balizas para la enfilación exacto pero bueno ese es el ancho de la entrada bueno acá vemos el barco el gallardete del club y la bandera inglesa estos son los galpones de la FIC como el centro comercial de Puerto Argentino Puerto Argentino serán 10-15 cuadras de ancho y 2-3 cuadras para el fondo una cosa como para contarles de esto es Ushuaia tiene todos los servicios para reabastecer el barco para bajar y subir equipos y demás hay en Afacín Puerto Williams tiene mucho menos servicios y acá en las Malvinas hay nada de servicios fíjense en las Malvinas éramos dos barcos el Vinson y el Sigan cuando en Puerto Williams hay 20-30 barcos y en Ushuaia entraban y salían barcos todos los días bueno y acá estamos ya saliendo de Malvinas un viernes a la mañana estuvimos tres días en Malvinas desde entramos tuvimos dos días enteros y el tercero nos fuimos hay mucho más para ver pero hay que pensar en muchos más días porque todo es lejos hay algo notable 5 de la tarde el sol está ahí arriba y el pueblo se murió no queda nadie solo está abierto algún café el supermercado no hay más servicios no hay combis no hay turistas cerraron todos los bancos ah sí tenía que sacar plata y me voy al banco que es un standard charter de los de Sudáfrica y no tenía cajero automático el cajero automático está en la estación de servicios pero bueno hay para ver mucho más no fuimos a ver el cementerio necesitábamos más tiempo pero era quedarnos toda una semana más por un tema metrológico de estar o no estar en Malvinas bueno de Malvinas volvimos en o sea toda esta navegación ya desde Ushuaia a Malvinas a Buenos Aires la hicimos en dobles con Ana la idea era salir e ir haciendo navegaciones de tal vez tres días descansando entrando a puertos digamos usando las puertas alternativos pero también sabía que digamos la salida tenía que ser hacia el norte porque acá está la milla 200 y está esta barrera de buques pescando digamos algo que yo no quería cruzar de ninguna manera es esto con lo cual y además por lo que era la meteo esta es la meteo que yo tenía al día de salir era un viento del oeste muy fuerte con lo cual apuntamos a ir hacia el norte y después ir viendo cómo buscamos volver al oeste de alguna forma siempre sabía que si nos estábamos cansados necesitábamos descansar nos podíamos poner a la capa y estar un día a la capa y si me corría 20 millas para atrás no pasaba nada teníamos tiempo para ir descansando más que estar por ahí con algún peligro de costa o de los buques pescando una cosa que hice bueno respetamos muy bien el sistema de guardias con Ana pudimos dormir mucho en toda la navegación porque el mar argentino es inmensamente inmenso y no hay nadie y menos en la milla 400 digamos acá hay 450 millas con lo cual no hay nadie vos mirás el ice no hay nadie mirás el horizonte no hay nadie yo dormía tranquilo a las noches por ahí con una alarma por hora para despertarme ver que el barco seguía yendo para el norte que el viento no había cambiado demasiado en su intensidad que hubiera que tomar o soltar un rizo pero no hace falta hacer una guardia activa porque les digo no hay nadie y con el barco como está construido y lo que es estaba tranquilo que si enganchaba un contenedor se iba a hundir el contenedor probablemente no me tenía que preocupar por eso también por precaución papá instaló una alarma de auto infernal en la proa en mi cama me acordé que vos podías ponerle que por ejemplo si el barco si el viento se negaba o se movía a tantos grados que suena una alarma si aparecía algo en el ice que suena la alarma cosas así si conecté una bocina de auto con directo a la batería con un relé lo hice en Ushuaia y nada te infartás pero sabes que dormís mucho mejor sabiendo que te vas a despertar con la alarma porque la alarma del charplote era afuera con todo cerrado y viento no la escuchás además si no sonaba fuerte Ani ni en pedo se despierta en todas las crisis me desperté así que aclaremos tuvimos un momento así de noche que yo estaba durmiendo estaba Ana despierta pero adentro y de repente veníamos navegando con 18 nudos 20 nudos yo sentí el barco veníamos medio en Franco tenía Genoa Trinquetilla la mayor al tope el barco venía como un tren me fui a dormir y de repente granizo casi 50 nudos no sabemos qué pasó empezó a sonar la alarma sonó la alarma se conectó el piloto automático se cortó un bulón el bulón que agarra el brazo al sector el barco no tenía gobierno el piloto de viento no lo bancaba les digo granizo cuando salgo me puse se iba a poner el traje de agua el arnés me ato salgo logró enrollar la Genoa y claro después empezamos a mirar qué había alrededor nuestro nos habíamos metido abajo un cúmulo nimbus y nos pegamos un tortazo de aquellos ni lo vimos y la verdad que creo que tampoco lo hubiéramos esquivado después a partir de ahí achicamos mucho paño y nada yo me fui a dormir y Ana me contó que pasamos bajo varios cúmulos nimbus más sí todo el día siguiente también seguíamos pasando veíamos las nubes gigantes y las seguíamos pasando cada tanto pero nada tan grande como el de la noche con prefectura con prefectura obviamente no tengo alcance de radio a esas distancias le mandábamos los mails por el idium go yo siempre les pedía por favor confirme en recepción algunos como a Río Davia te decía si los recibí les mandaba dos mails por día uno a la mañana uno a la noche y me pasó algo muy lindo me llamó la atención digamos llegando a Mar del Plata cuando ya estaba reportando a Mar del Plata habíamos pasado de reportar a Comodoro a reportar a Mar del Plata una cosa que pasó es que gracias a que la radio estaba bien instalada como a 250 millas de Mar del Plata establecí contacto de radio con Mar del Plata la segunda satisfacción fue me reportan y dicen ah sí veleros sigan recibimos su email con lo cual dos cosas habían recibido el mail y el mail había llegado a la radio con lo cual sabían o sea yo sé que hay mucha gente por ahí medio que le molesta decir che prefectura me está controlando me tengo que reportar la verdad que cuando estás solo ahí saber que alguien más sabe donde estás es una enorme tranquilidad capaz que no pueden llegar a esas distancias hay alguien más que sabe donde andás y en qué estás haciendo de Bahía Blanca para el norte calma motor 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 haciendo cuentas de cuánto gasoil queda o no queda porque los indicadores son analógicos y con la escora tenés gasoil no tenés gasoil tenés gasoil no tenés gasoil finalmente con mucho regular y con cuidado en algún momento pensé entremos a Mar del Plata a reponer gasoil cuenta después haciendo velocidad o revoluciones por tiempo digamos me daba que iba a alcanzar y bueno todavía tengo 100 litros de gasoil en el tanque así que llegamos bien con el gasoil pero bueno mucho motor ahí esta navegación de Malvinas a Buenos Aires al final fue non-stop fueron 1140 millas que hicimos en 10 días y bueno les tiro algunas conclusiones y abrimos a preguntas cosas que me llevo desde la navegación esta es primero conocer íntimamente el barco yo el barco lo tuve que desarmar y volver a armar por circunstancias del barco y la verdad que no hay sistema que no conozca yo soy contador o sea no soy ingeniero mucho menos pero no hay sistema al cual no le haya metido mano que sepa cómo funciona qué hace por qué lo hace y cómo lo tengo que reparar tenía repuestos y herramientas para todo lo que pudiera pasar de hecho el piloto se cortó el bulón lo pude desarmar tenía otro bulón de 12 lo pude rearmar la estufa se nos tapó en la tumbada y ahí me ven arreglando ahora cuando bajamos con Pablo la desarmé íntegra algo peloteé por mail con la fábrica que me fueron contestando pero finalmente la pude resolver lo otro es conocer a la tripulación en algún momento yo estaba buscando con quién volvía de Ushuaia a Buenos Aires para que nos acompañe con Ana y la verdad que no es invitar a cualquiera o sea puede salir muy mal la cosa lo que puedo decir es que esta navegación salió todo bárbaro con Pablo que yo no había navegado antes cuando lo invité no habíamos navegado juntos pero tenía un muy buen feeling con él hicimos una navegación acá a La Plata una noche llegué a Ushuaia sintiendo que había navegado toda la vida con él salió bárbaro pero mucho cuidado con cómo seleccionar una tripulación porque como les digo puede salir muy mal las chicas impecables los amigos en la vuelta también impecables las podemos llevar de vuelta lo otro es navegación conservadora la verdad que en una navegación de crucero ganarle un nudo al barco y tomar riesgos no tiene ningún sentido tenemos que llegar con el barco y los tripulantes todos juntos a destino pero el asimétrico por ejemplo lo llevé y lo pusimos un ratito una vez y no pagaba ese medio nudo un nudo más contra ir con el tangón y decir bueno si se contramuró no pasa nada lo otro en la lista separear lo imprescindible lo deseable lo que les conté al principio salir salir a navegar hacer pruebas antes los barcos no se rompen la marra se te rompen navegando todo lo que tenés que probar de sistemas de cosas de gestión del barco y demás te pasan navegando y lo otro es poner una fecha y decir como la mudanza a la casa me mudo tal día y si no terminaron los obreros me mudé igual y nos vamos esto fue lo mismo dijimos el 5 de enero salimos al final por un tema de trabajo y como estaba la meteo salimos el 6 pero el barco estaba cargado y listo para salir el 5 y no salíamos con ventana nosotros por lo menos porque una navegación tan larga con 20 días que lo habíamos planteado los 14 que fueron y si vas a salir con ventana no salís nunca seguro te vas a comer algo en el medio una última conclusión es hablen con los de los puertos es una mini comunidad que se va formando en Ushuaia nos invitaron un asado un australiano que terminamos con unos escoceses y unos franceses y no sé qué y vas aprendiendo de la gente te ayudan en Ushuaia había una forma de cargar gasol que era contratar hasta un sistema que te lo traía al barco y solos no lo hubiéramos hecho pero nos juntamos con unos franceses también y otro más que contactó el francés y lo hicimos todos juntos Osvaldo que nos ayudaba estaba Diego del club también que nos prestó bidones como que charlen y la gente les va a enseñar cosas y les da tips y aprendes un montón Sí, eso es destacar la generosidad de la gente con los conocimientos con los medios por ahí no te atacan con sugerencias pero donde tirás un poquito del hilo o pones la pregunta y te empiezan a dar y dar cosas y son súper generosos la verdad que uno puede estar ahí eternamente escuchando y aprendiendo cosas con ellas Y eso es la inmensidad inmensa del mar argentino eso es un atardecer Bueno somos 190 personas les vamos a ir pasando el micrófono a demanda para que puedan hacer las preguntas del caso gracias el barco a motor da como 7 nudos casi pero el promedio fue entre 4 y 5 nudos el promedio toda la vuelta 5 nudos y medio grandes números terminamos en 5 nudos y medio tampoco lo llevamos muy forzado porque el consumo de gasoil es exponencial viste a 1800 vueltas son por ahí 2 litros la hora y a 3300 son 10 litros la hora o sea es por 5 y no generas por 5 la velocidad mirá navegamos mucho motor los canales general porque o era viento en contra por ahí fuerte pero viento en contra o calmas la verdad tuvimos muchísimas calmas la vuelta esa por ejemplo de Fiordopía fue toda vela cuando estuvimos con Marte y las chicas también navegamos a vela las vueltas pero si no le metes muchas horas de motor piense yo cargué 300 litros acá perdón 430 litros acá volví a reponer 300 en Ushuaia que se nos fue en las cargas de batería y demás cargué 300 litros a la vuelta de lo que hicimos Cabo de Hornos y Pía y gasté otros 300 litros más en la vuelta que hicimos en familia o sea que sí, sí se van los litros de gasoil rápidamente mucho motor sí, sí sí trinquetilla y motor trinquetilla y motor Caspar ustedes comentaron en general no tuvieron casi problemas pero al principio Pablo comentó que tuvieron que utilizar los servicios de un médico en algún momento ¿cuándo fue ese? ¿qué les pasó? que tuvieron que utilizar los servicios de un médico digamos vos dijiste eso Pablo ¿no? el primer momento el primer momento fue Pablo estaba con una contractura los primeros días estaba allá para llamarlo a Robert y tuvimos que salir a hacer una maniobra de urgencia no sé si fue un rizo o algo se le pasó la contractura y no volvió nunca más o sea que se ve que estaba en la cabeza después con el golpe de Pablo Pablo se hizo un moretón muy fuerte en la tumbada y fuimos viendo cómo iba manejando dolor sobre todo ¿no? y las pildoritas y demás y después a la vuelta entre Cabo de Hornos y Malvinas Ana que no se marea nunca Ana como está en la sentina arreglando algo del motor cuando me olora gasol y Ana está ahí de cabeza conmigo no se marea nunca bueno ahí se mareó estaba era al través había bastante hora y se ve que el rolío el movimiento y cabeza dura que no quiso tomar las pastillas antimareo se mareó y bueno rechequeamos con fue el agua de Ushuaia yo estoy segura que fue eso y no me mareé pero no importa está bien la cuestión es que pasó un día entero sin comer con vómitos y nada chequear que estábamos haciendo las cosas bien algo que teníamos es que el botiquín lo armé después lo voy a voy a postear por ahí lo que fue el botiquín lo armé haciendo un compendio del botiquín que tenían en el curso de piloto de yate el botiquín que sale acá del curso de patrón chequeado con Ricky como médico y después rechequeado con Robert también o sea teníamos dos médicos en tierra y sabían que teníamos a bordo y eso es re importante porque cuando vos le escribís no te va a decir busca algo que no tenés a 400 millas es agarrar tal remedio que tenés o tal cosa sí había elementos de sutura remedios un poco de todo este botiquín lo armé bien a conciencia después de que Pablo se pegó un golpe volviendo a Mar del Plata dije bueno no puedo tener el botiquín básico hay que tener algo es un tupper enorme con un montón de cosas bueno cuando el panel solar que perdimos era un panel de esos de 360 watts o sea era enorme el aerogenerador carga bastante bien y lo suplimos con el motor por eso usamos bastante más motor el motor carga muy bien al tener un banco de baterías grande con buena aceptación de carga y un alternador de 120 ampere que enseguida te empieza a entregar 40 o 50 ampere se rendía bastante bien el gasoil a conversión a energía y con esos dos lo suplimos el aerogenerador te diría mucho ruido y pocas nueces no sé si genera la molestia que te genera a bordo pero es bueno tenerlo y a la vuelta en Ushuaia cuando llegué me agencié otro panel un poco más chico porque me pareció muy jugado eso es todo a la vuelta no tener una tercera fuente o una fuerte primordial de energía el banco principal son 8 baterías de 100 ampere de gel son las de ciclo profundo pero un ciclo profundo argentino pero cuidándolas la verdad que me resultaron muy muy buenas ya vamos a navegar 3 días sin motor o sea con lo que generaba el panel y el aerogenerador 3 días sin prender motor por ejemplo a mí me da la idea que toda esa navegación por los canales te hubiera venido bien un radar ¿por qué no llevaste radar? ¿o pensás que te hubiera servido? ¿o no? no tenía radar no pensé ponerlo me confié en la cartografía si hubiera sido capaz que hubiera servido un radar sobre todo no sé en la niebla cuando yo no sabía que en Avionix estaba adecuado y iba comparando la carta de papel rasterizada en Avionix un poquito lo que se veía pero sí un radar capaz que hubiera ayudado tenés razón el OpenCPN si no lo conocen es un programa gratuito corre en la PC digamos corre en Windows corre en los celulares Android corre en el iPhone o sea multiplataforma corre hasta en una Raspberry yo lo tenía en mi laptop estaba en la laptop de Ana en la laptop de Pablo en mi celular y yo tengo ahí descargadas las cartas argentinas que podés descargar ya rasterizadas de hidrografía el set básico además yo escaneé mis propias cartas de todo lo que no está ahí más escaneé las cartas chilenas más georreferencié las fotos satelitales y todo eso hay que hacerlo andar en el OpenCPN porque en el chart plotter de B&G solo andan Avionix o sea no podés andar switchando de cartas entonces todas las cartas de papel para no tener la carta de papel en sí están en todos los dispositivos digitales y la verdad que es muy bueno el OpenCPN muy muy bueno y bueno teníamos cuatro o cinco equipos que podían correrlo y cómodo estar con el celular por ahí en el medio y tener como cualquiera de estos equipos se conecta a la red NMEA del barco vos tenés la posición los datos de ICE todo replicado ahí sobre el OpenCPN sobre la carta de papel rasterizada de papel papel en esas prácticas que hicimos en el mar después todo digital porque es la carta de papel digitalizada es mucho mucho mejor digamos mientras no se joda la tecnología Gaspar sobre los tanques de adrizamiento podés comentar un poco cómo operabas si era fácil con una persona o dos porque fuiste con varios volviste con dos bueno los tanques de adrizamiento son dos tanques de mil litros uno por banda el tanque se llena con agua de mar o de río no hay estoque en el medio o sea lo puedo vaciar al otro tanque o sea lo puedo pasar a sotavento un volumen y el resto lo descargas para cargarlos hay una bomba que funciona a 220 volts que tarda más o menos 20 minutos en llenar los mil litros implica entrar ir al tablero donde está el tablero de las bombas cerrar las válvulas que haya que cerrar digamos la descarga de ambos tanques la que interconecta ambos tanques que es un caño de dos pulgadas prender la bomba que se empieza a llenar el tanque que querés llenar de barlovento la bomba tiene un corte por timer corta más o menos a los 10 minutos que es medio tanque y a partir de ahí la uso manual y después cuando vas a virar prender el motor la bomba se lleva con el motor prendido 100 amper hora por 20 minutos prender el motor ponerlo a 2400 vueltas entrar pasar agua del de barlovento a sotavento que es menos agua que tenés que bombear después cerrar la excluz de vaciado de esa de interconexión cuando más o menos balanceaste lo que podías pasar abrir la descarga de barlovento prender la bomba y cuando se llenó el tanque apagar la bomba ese sería el momento ese procedimiento se lleva los 20 minutos media hora o sea no es para estar tirando bordes muchos me preguntaron che iban tirando bordes porque el iridium go el gps es malísimo me parece que está en la unidad interna y parecía que íbamos tirando bordes viradas habremos hecho 5 de acá a Ushuaia digamos algunas las más acá en el río de la plata y ahí no estábamos con el tanque de aderrizamiento ni con la orsa el barco son dos barcos distintos o sea cuando ponés tanque de aderrizamiento y bajás la orsa es un barco cuando levantaste todo eso es otro barco la orsa la bajamos cuando estás ciñendo digamos de cenida al través después siempre levantada porque abajo te saca más de un nudo en portantes y el barco está pensado como un derivador francés digamos para que a ver cuando nos agarró la ola y nos tumbó estábamos con la orsa abajo pues estábamos ciñendo si hubiéramos estado con la orsa arriba capaz que era otro golpe y mucho más suave porque el barco se desplaza como un corcho digamos al no tener la resistencia a la orsa son dos barcos distintos con y sin tanque de aderrizamiento está pensado para tener el tanque de aderrizamiento cargado no supongo que están en modo patrullaje y no quieren que los vean lo que pasa es que yo no sabía que andaban sin ice entonces cuando en la niebla uno te escuchas por la radio que te tiene que haber pasado y no lo viste por la niebla y no lo viste en el ice decís che ¿qué pasó acá? por suerte ellos evidentemente van más atentos que uno o súper atentos porque van sin el ice y tienen radar y toda la historia nosotros para tener datos del ice recibe el ice y recibe el VHF y el VHF con la antena arriba recibe desde mucho más lejos o sea yo con ese equipo en buenas condiciones de atmósfera por ahí me registra barcos a 200 millas que no te sirve mucho el dato y lo otro para tener posiciones de barcos es cuando vos bajas los datos de Pre-Quind te podés bajar además los datos de ice que en sacar de Bessel Finder con lo cual tenía no sé si se acuerdan pero en alguna de las fotos que les mostré que estaba en la captura de pantalla de Pre-Quind ves barcos a distancias enormes digamos más que los que vos captás solamente con twice todos preguntan lo mismo acá con Barta presente estoy 4000 matrimillas abajo que es lo que fue esta vuelta ¿no? entonces para Semana Santa fuimos a Córdoba al calor qué sé yo veremos quedan cosas para hacer quedó Isla de los Estados Antártida lo que me di cuenta es que el barco acá es enorme y llegás allá y es un H20 al lado de los otros barcos ¿no? es más o menos la proporción todos los barcos que ves operando en Ushuaia son de chapa de aluminio grandes goletas es muy raro ver algún barco de plástico creo que había un francés nomás que todos son barcos duros bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos